Jaime Balmes. Historia de la filosofía. Segunda y última parte. Más libros en audio en www.bibliotecaenaudio.com. 39. Filosofía escolástica. La importancia del conocimiento del sistema escolástico, aunque no resultara de su valor intrínseco, se evidenciaría por el extrínseco, esto es, por el dominio exclusivo que obtuvo en Europa durante cuatro siglos, habiendo resistido otros dos a los empujes de las teorías modernas. Voy, pues, a exponer este sistema en sus doctrina fundamentales, prescindiendo de sus varias ramificaciones, ya que no podría ocuparme de estas últimas, a no querer internarme en cuestiones sutiles en demasía y algunas de ellas de escasa o ninguna importancia. Sin tener ideas claras y exactas sobre la filosofía escolástica es imposible entender a la mayor parte de los escritores, así de ciencias filosóficas como teológicas, que se distinguieron desde el siglo XIII hasta mediados del XVII, a los cuales se pueden añadir muchos de los que florecieron posteriormente. Esto, que es aplicable a toda Europa, lo es muy particularmente a España, donde se ha enseñado aquella filosofía hasta la época de la Revolución, y donde conservó todavía algunos establecimientos hasta los desastres de. Para tomar las cosas en su origen y beber en buenas fuentes, me referiré casi siempre a doctrinas de Santo Tomás, a quien se puede considerar si no como el fundador, al menos como el organizador de la filosofía escolástica. En las obras de este eminente escritor se hallan las doctrinas peripatéticas con una profundidad y lucideza que no han llegado sus sucesores, y se las encuentra libres de ciertas cavilaciones fútiles con que las enredó más de una vez el espíritu de sutileza y disputa. La física de los escolásticos era esencialmente anticorpuscular, nada explicaban por medios puramente mecánicos, a todo extendían las nociones de acto, forma, fuerza. Esta doctrina, tan ridiculizada en la época inmediata a Descartes, fue en algún modo rehabilitada por Leibniz, a quien han imitado otros alemanes más modernos. Tocante a la esencia del cuerpo adoptaban los escolásticos la doctrina de Aristóteles XVIII, admitiendo dos principios constituyentes, materia prima y forma sustancial. El considerar los cuerpos como meros conjuntos de átomos, y explicarlo todo por simples combinaciones de éstos en el espacio, creyeron que era propio de una filosofía grosera, por tal reputaban la de Demócrito y demás antiguos que sostuvieron el sistema corpuscular, tenían por un verdadero adelanto científico la distinción entre la materia y la forma. La materia prima es el primer principio pasivo del mundo corporeo, un sujeto enteramente indeterminado que nada es y no le reduce en acto la forma sustancial. Esta forma es el principio que da a la materia la actualidad, contrayendo su indeterminación a ser tal o cual especie de cuerpo. La materia prima como tal, in quantum just modi, es una pura potencia, es capaz de recibir todas las formas, pero no puede estar sin una u otra más libros en audio en www.bibliotecaenaudio.com. La materia tiene partes y es divisible, porque tiene la cantidad, por manera que si se la separase de ésta, sería indivisible. Materia mautem dividi in partes non convenit, ni si secundum od intelligitur subquantitate, o arremota, remanet substantia, utricitur in fisic siglo tom, p, q, artículo. La forma, aunque sea el acto de la materia, no es un acto puro, su fuerza de actualizar, por decirlo así, es relativa a la constitución de la especie corporea, dando a la materia el ser tal o cual cuerpo, como aire, agua, fuego, etc., pero ella en sí misma es una potencia con respecto al ser, ese, pues que en todos los seres finitos distinguían entre la esencia y la existencia. El ser acto puro, en que la existencia se identifique con la esencia, sólo conviene a Dios. En todas las criaturas hay la diferencia entre luod est y cuo est, lo primero expresa la esencia, lo segundo la existencia p, q, artículo. Ad. De aquí resultaba que en las cosas materiales había una doble composición, la de materia y forma, y la de naturaleza y ser y vid, la materia y la forma unidas constituían la esencia, la naturaleza de un cuerpo, pero esta esencia no incluía en sí propia el último acto, que era el ser, de aquí la necesidad de la creación, esto es, la necesidad de una causa que redujese al acto de existir eso mismo que, aun después de concebido como tal o cual cosa, no implica la existencia. Inferían de ahí que el no admitir los antiguos filósofos la necesidad de la creación, provenía de que no consideraban a los cuerpos sino bajo una razón particular, en cuanto son tal o cual cosa, sin elevarse a mirarlos bajo la razón general de seres, donde se haya la necesidad de que hayan sido sacados de la nada q. Artículo. La materia es determinada por la forma, y la forma es limitada por la materia, la materia, abstraída de la forma, es una pura potencia, susceptible de todas las formas, la forma, abstraída de la materia, es un acto que puede unirse a cualquier porción de materia, dándole el ser de una nueva especie. La forma, sin embargo, no es un acto puro, pues que está en potencia para el ser, así es que su ilimitación es puramente abstracta, y aun concibiéndola sin materia, sin limitación a un objeto, todavía la hallamos como una cosa pasiva si la comparamos con la existencia. Esto sucede en todas las formas, inclusas las espirituales, en cuyo sentido se explica aquel dicho, «Intelligentia est finita superius et infinita inferius». Es infinita inferiormente, o por bajo, en cuanto no es recibida en la materia, a la manera de las formas corporales, es finita superiormente, o por arriba, en cuanto recibe de un ser superior el acto de ser, o la existencia. Una cosa empieza a ser o por unión de la materia y la forma o bien porque es producida en su totalidad, siendo sacada de la nada, lo primero se llama generación, lo segundo creación. Una cosa deja de ser o porque la forma se separa de la materia o porque pierde la existencia misma, lo primero es corrupción, lo segundo aniquilamiento. Hay combustible, se le une la forma de fuego, he aquí la generación del fuego. No hay nada, y Dios dice, haya fuego, y hay fuego, he aquí la creación del fuego. En un objeto que arde, la combustión cesa, la forma de fuego desaparece y queda la ceniza, he aquí la corrupción del fuego. Hay fuego, y Dios dice, no haya fuego, y desaparece todo, sin quedar ceniza ni nada, he aquí el aniquilamiento del fuego. Como las mudanzas en las cosas corpóreas se hacen por transformaciones o cambios de formas, y dos de éstas no pueden estar a un mismo tiempo en un mismo compuesto, resulta que cuando se adquiere una se pierde otra. Como la materia, al perder su forma, no se aniquila, y por otra parte no puede existir sin alguna forma, resulta que cuando pierde la una adquiere por necesidad otra. El fuego desaparece, la materia del objeto que ardía no se reduce a nada, sino que permanece tomando forma de ceniza, o de líquido, o de vapor, etc., etc., así, pues, cuando se destruye un compuesto se presenta otro, cuando para la materia hay pérdida de una forma, hay adquisición de otra, cuando se corrompe una cosa se engendra otra, he aquí el famoso principio generatio unius est corruptio alterius, y corruptio unius est generatio alterius. Aquí se halla también la diferencia esencial entre las formas sustanciales y las accidentales, la adquisición o la pérdida de aquellas constituye la generación o la corrupción, así como de la de éstas sólo resulta alteración. La forma sustancial da el ser en acto, simpliciter en sactu, la accidental da el ser tal cosa, en sactuoc p, q, artículo. La generación y la corrupción no afectan directamente a la materia ni a la forma, sino al compuesto de ambas, pues que no son ellas las que tienen el ser, sino que el compuesto lo tiene por la unión de ellas, así la generación y la corrupción llegan a la materia y a la forma por medio del compuesto, esto es, se dice que se engendran o corrompen, según que el compuesto se forma o se disuelve. Los cuerpos, así como por su forma sustancial tienen un acto, están dotados también de verdadera actividad. Los escolásticos no son ocasionalistas. Dicha actividad está radicada en la forma sustancial, pero su ejercicio se verifica por medio de formas accidentales, cualitates, que por ser muchas veces ignoradas las llamaban ocultas. Así, en el fuego, el calor no es la forma sustancial, sino accidental, ésta se funda en la sustancial, y le sirve como de instrumento para calentar. La acción de unos cuerpos sobre otros no se ejerce por sólo movimiento local, sino por la educción de la potencia al acto. La idea dominante de esta teoría es el establecer que el mundo físico no se explica por la mera extensión, como han pretendido algunas escuelas, sino que examinada la naturaleza corpórea en el tribunal de la metafísica, reclama la admisión de actualidades y fuerzas, que no pueden medirse por simples principios geométricos. Con la geometría se explica una fase de los fenómenos, pero quedan muchas cosas de que sólo se puede dar razón apelando al dinamismo, o teoría de fuerzas, de actividades. Leibniz, juez competente, como metafísico, como físico y como geómetra, dice lo que sigue, tanto dista que ningún filósofo haya dado la ponderada demostración de que la esencia de los cuerpos consista en la extensión, o en llenar una parte determinada del espacio, que, por el contrario, parece que se puede demostrar sólidamente que si bien la naturaleza del cuerpo exige el ser extenso, a no ser que Dios ponga óbice, sin embargo, la esencia del cuerpo consiste en la materia y forma sustancial. Esto es, en un principio de pasión y de acción, pues que es propio de la sustancia el poder obrar y padecer a Jerez Pati. Así, la materia es la primera potencia pasiva, y la forma sustancial la primera potencia activa, las cuales han de ocupar un lugar con cierta magnitud, pero esto por lo que pide el orden natural, no por una necesidad absoluta, sistema teologicum, edic. de Emery. Pero lo más curioso en este punto es que Leibniz dice haber sido conducido a esta opinión por los estudios matemáticos y por la observación de la naturaleza, de suerte que una opinión tan combatida en nombre de las matemáticas y de la física, es rehabilitada posteriormente en nombre de ambas ciencias por el hombre que en los tiempos modernos no reconoce superior ni en la física ni en las matemáticas. Vico, cuyos estudios no tenían, por cierto, una dirección escolástica, da también mucha importancia a las virtualidades, y se inclina a admitir una virtualidad de extensión como de otras cosas. Y sabido es que en los últimos tiempos, Kant y otros alemanes, lejos de satisfacerse con la teoría corpuscular, han sostenido que la materia, tal como se nos presenta en los fenómenos sensibles, es una manifestación de las fuerzas de la naturaleza. Absteniéndome de emitir juicios sobre la doctrina metafísico-física de los escolásticos, hago estas indicaciones para demostrar cuán aventurado es el juzgar los sistemas sin haberlos estudiado a fondo, y que el reírse con demasiada facilidad suele ser una prueba de ignorancia. En los dos últimos siglos se creyó que la filosofía escolástica era un conjunto de sutilezas puramente arbitrarias, especie de excrecencia del cuerpo de la filosofía, sin ninguna relación con sus principios vitales. En la actualidad ya se reconoce la injusticia, y los que escriben la historia de la filosofía dedican largas páginas a la escolástica, confesando que en medio de aquellas sutilezas, y de un fárrago indigesto, se hallan graves cuestiones, las mismas que agitaron las escuelas de Platón, de Aristóteles y de todos los siglos. Esto, que lo hemos manifestado en lo tocante a la física, tendremos ocasión de evidenciarlo todavía más al tratar de los otros ramos de la filosofía. Continuemos. El constar de materia y forma conviene a todo cuerpo, pero la forma es diferente según el acto que ha de comunicar a la materia. Así, no es la misma la de los seres sensitivos que la de los insensitivos, la de los animados que la de los inanimados. Entre los cuerpos los hay vivientes, estos son los que, puestos en su disposición natural, tienen dentro de sí el principio del movimiento. Los graves se dirigen al centro por un principio de actividad propia, pero ésta sólo se desenvuelve cuando están fuera de su centro, por el contrario, el viviente se mueve aún en su estado más natural, y su movimiento es tanto mayor cuanto más abunda en principio de vida. En los vivientes, el movimiento es una función natural, una condición de existencia, un desarrollo espontáneo que dimana de lo interior, en los no vivientes, el movimiento dimana en ciertos casos de un principio interno, pero entonces es sólo un esfuerzo para volver al estado natural, cuando el cuerpo le adquiere, el movimiento cesa. Todos los cuerpos son susceptibles de movimiento, y éste, como acto, dimana de la forma. El movimiento es un cierto acto, mas por lo mismo que es movimiento, se encamina a adquirir algo, luego el ser que le tiene se halla en potencia de lo que ha de conseguir, ahí, pues, en el ser que se mueve un acto, esto es, el movimiento, y éste acto implica la falta de una cosa para la cual se está en potencia, e aquí lo que significa la famosa definición del movimiento, actus entis impotentia, product impotentia ad actum perfectum. Por donde se ve que los escolásticos no entendían sólo por movimiento el cambio de lugar, pues aplicaban este nombre a todo acto que introducía mudanza en el ser, encaminándole a la adquisición de una nueva forma, sustancial o accidental. Así son movimientos la generación, la corrupción y toda alteración. Hay cuatro clases de vivientes. Unos tienen sólo el movimiento interior, para la nutrición y generación, como las plantas, otros que sienten, como las ostras, otros que, además, se mueven de lugar, como los cuadrúpedos, las aves, los reptiles, otros que añaden a esto la inteligencia, tal es el hombre. Los que sólo tienen el movimiento de nutrición y generación se dirigen a la adquisición de las formas ciegamente, su guía es la naturaleza. Los dotados de sensación buscan su forma no ciegamente del todo, sino por medio de otra percepción, así el animal busca el alimento que ha visto o olido. Según que esta percepción sensitiva es más perfecta, se le ha dado al animal un movimiento mayor, los que tienen sólo el tacto se mueven únicamente por dilatación o contracción, pero los que poseen vista, olfato u otros sentidos para percibir objetos distantes, se mueven de lugar para buscarle, como se ve en los cuadrúpedos y aún en los reptiles. Así, la naturaleza proporciona a cada ser lo que necesita según el grado que ocupa en la escala del universo. Los brutos, aunque perciben el objeto por los sentidos, no conocen en él la razón de fin ni la relación de éste con los medios, ni ellos se lo proponen, sino que toman necesariamente el que les da la naturaleza. Pero el viviente intelectual no sólo percibe el objeto por los sentidos, sino que le conoce, sea o no sensible, y en él distingue la razón de fin y las relaciones con los medios, y no lo acepta determinado por necesidad, sino que se lo propone y varía según bien le parece. Todo viviente encierra un principio de operación, pero ésta depende de diferentes condiciones, según la especie de vida. Los vegetales o los que sólo tienen movimiento de nutrición y generación, operan por órganos corpóreos y por medio de calidades corpóreas, los sensitivos operan por medio de órganos corpóreos, más no por calidades corpóreas, así el alma sensitiva a menester de cierto calor y humedad en los órganos, pero estas calidades son condiciones para la debida disposición del órgano, más no medios de acción para el ejercicio de la sensibilidad. Sin embargo, aunque la sensación no dimane de las calidades corpóreas, se ejerce por órgano corpóreo, a diferencia de las operaciones intelectuales, que ni se ejecutan por calidades corpóreas ni por órgano corpóreo. El órgano de la sensibilidad es viviente, concurre a la sensación, pero este carácter vital sensitivo no le viene de las calidades corpóreas, sino de la forma sensitiva que le anima. Hay cinco especies de facultades vitales, incluyendo en esta denominación todos los grados de la vida. Vegetativa, la que tiene por objeto la nutrición y la generación. Sensitiva, la que siente. Apetitiva, la que inclina a lo sentido. Motiva secundara locum, la que comunica movimiento de lugar. Y, por fin, la superior, que es el entendimiento, a esta corresponde una inclinación de su misma especie, la voluntad racional. Los órganos de la sensibilidad son diferentes según la potencia o facultad sensitiva a que han de servir, pues que para todas las sensaciones hay una potencia en la cual radica la facultad de experimentarlas. La facultad sensitiva es pasiva, el sentido es una potencia pasiva, ordenada a recibir las impresiones de lo exterior sensible, estautem quo edam potentia pasiva quo enata est inmutaria ve exteriori sensibili, v, siglo torio, pi, q, artículo. La impresión o mudanza, inmutatio, causada en el sentido, no es puramente corporea, tiene algo de espiritual, pues si bastase una mudanza corporea cualquiera, todo lo corporeo sentiría. Para la impresión orgánica sensible se requiere una mudanza espiritual por la cual, la intención de la forma sensible se haga en el órgano del sentido, inmutatio espiritualis, peruam intentio formae sensibilis fiat in organo sensusid, y vid. Para cuya inteligencia se debe advertir que hay dos clases de impresiones, inmutationes, una natural, espiritual, por la cual se comunica a lo inmutado la forma de lo que inmuta, según su estado natural, como el calor de lo que calienta se transmite a la cosa calentada, otra espiritual, en la que la forma de lo que inmuta se comunica según un modo de ser espiritual, como el color a la pupila, que no por esto se hace coloreada. Así, pues, hay entre el ser sensitivo y los objetos corpóreos una comunicación verdadera, y éstos tienen ciertas calidades o virtudes para enviar a aquel sus formas en un estado intencional o espiritual, formas que reducen al acto la potencia sensitiva. Entre las calidades sensibles, unas lo son primo et per se, porque afectan directamente a la facultad sensitiva, como el color, el sabor, etc., otras no afectan el sentido por sí mismas, sino por medio de las calidades sensibles, como la extensión no es vista en sí misma, sino bajo la calidad de un color, a esto llamaban sensibilia comunia, porque eran una especie de calidades comunes a varias calidades sensibles especiales, así una magnitud determinada puede ofrecérsenos bajo muchos colores. Todos los sensibles comunes se reducen a la cantidad, porque la figura es una calidad de la cantidad, pues consiste en la terminación de la cantidad, y el movimiento se nos hace sensible sólo por la diversa posición de los objetos movidos, lo cual se refiere a distancia, o bien a cantidades geométricas. A más de los sentidos externos hay los internos, sin los cuales el ser sensitivo no podría percibir sino lo presente. Esto da origen a varias facultades. Cada sentido externo tiene su objeto propio, característico, de cuya esfera no se il, así es que la unidad de la conciencia sensitiva sería imposible si no hubiese un centro donde fuesen a parar todas las sensaciones, y que, percibiéndolas todas, pudiese compararlas entre sí. Esta facultad perceptiva de las varias sensaciones, y que es como la raíz común y principio de los sentidos exteriores, se llama sentido común, palabra que expresa aquí una cosa muy diferente de lo que significa cuando se trata de los criterios de verdad. La sensación externa ni la interna puramente actuales no bastan, es preciso que haya medio de conservarlas, la facultad conservadora de estas formas, o así tesaurus quidan formar un per sensus acceptarum, se llama imaginación. En los objetos sensibles el animal percibe algo que no corresponde a una sensación particular, la oveja huye del lobo, no por su fealdad, sino porque le cree dañoso, el ave busca las pajuelas, no por su hermosura, sino porque le sirven para el nido. La facultad de percibir estas cosas, estas razones, intenciones, como las llamaban, que no caen bajo el sentido especial, se apellida estimativa. Esta facultad se halla en los animales con un carácter meramente instintivo, y tiene el nombre de bisestimativa natural, pero en el hombre no es instintiva, sino comparativa-coyativa, y así se llama cogitativa, o razón particular, razón, porque participa ya de la razón, por cierta afinidad o refluencia, particular, porque no versa sobre lo universal, como el entendimiento. Entre las intenciones que forman el objeto de la estimativa se incluye la razón de pretérito, aunque ésta corresponde de un modo más especial a la memoria, que es la facultad de retener las especies sensibles y las intenciones no sensibles. En los brutos se llama simplemente memorativa, pero en el hombre se denomina reminiscencia, porque tiene la fuerza no sólo de recordar, sino de buscar el mismo recuerdo con una especie de inquisición racional. Hay en el alma una facultad llamada entendimiento, por el conocemos el mundo superior al sensible y percibimos en el sensible razones generales que no caen bajo la jurisdicción de la sensibilidad. No posee ideas innatas. Las ideas son formas que reducen el entendimiento al acto, el nuestro se halla en potencia, y antes de que recibamos impresiones sensibles es como una tabla rasa en que nada hay escrito, si cut tabula rasa in one nihil est scriptum. El entendimiento es distinto del sentido en sí y en su objeto, pero no empieza sus operaciones sino excitado por el sentido. El modo con que esto se hace es el siguiente, los cuerpos, influyendo sobre los órganos, producen la sensación, transmitiendo las formas sensibles, no en su estado natural, sino en el espiritual o intencional. Pero esas formas, ni aun tales como están en la imaginación, no son inteligibles, porque representan objetos singulares y corpóreos, lo cual no es objeto del entendimiento. ¿Cómo se hace, pues, el tránsito? ¿Cómo se pone en comunicación el orden intelectual con el sensible? Hay en el espíritu una fuerza que toma, abstrae, de las especies imaginarias las formas intelectuales, y nos las hace inteligibles. Esta fuerza se llama entendimiento agente. Las formas abstraídas de los fantasmas son ya inteligibles, la capacidad receptiva de estas formas se llama entendimiento posible. Así, pues, el acto intelectual se realiza cuando la forma, hecha inteligible, se une con el entendimiento posible y le reduce al acto o le hace inteligente en acto. ¿Por dónde se ve que, si bien los escolásticos hacían dimanar de los sentidos el conocimiento y admitían el principio ni ilestin intelectu od prius non fuerit in sensu, no obstante distinguían entre el orden intelectual y el sensible con tanto cuidado, que para salvar la distancia tuvieron que escogitar la actividad que llamaron entendimiento agente? Lo sensible no podía ni siquiera acercarse al entendimiento, sino despojado de sus formas groseras, pasando por el crisol del entendimiento agente, allí, con aquella luz, que así le llamaban, adquirían las especies el carácter de inteligibilidad, siendo notable que esta conversión de sensible en inteligible la hacían consistir en la abstracción que eliminaba las condiciones particulares, esto era lo que inmaterializaba a las especies sensibles, a que llamaban fantasmas, y las hacía capaces de ser entendidas. A más de esa fuerza transformadora de las especies sensibles hay una actividad perceptiva de las verdades universales y necesarias, a las cuales asiente el entendimiento tan pronto como se le ofrecen. Estas son las que se llaman persenotae, y también principios y axiomas. De ellos los unos se refieren a la especulativa, otros, a la práctica, siendo estos últimos el cimiento de la ciencia moral. Así, pues, no hay ideas innatas, es decir, formas preexistentes a la sensación, pero hay innata una actividad intelectual pura, y que se desarrolla en el momento en que la verdad se le pone delante. El fundamento de la verdad está en Dios, aunque en las cosas haya muchas esencias o formas y, por tanto, muchas verdades individuales, la verdad de todas ellas estriba en Dios. La verdad de nuestro entendimiento depende de su conformidad con las cosas, pero la verdad de las cosas nace de su conformidad con el entendimiento divino. El alma juzga de la verdad de las cosas por la verdad primera, la cual se refleja en nuestro espíritu a la manera que la luce en un espejo. Esto se realiza por la facultad que se nos ha dado de conocer los principios tan pronto como se nos ofrecen. Así se explica cómo la verdad es eterna. No lo es si se la considera únicamente en cuanto está en nuestro entendimiento, pero lo es en cuanto se funda en el entendimiento divino. Si no hubiere un entendimiento eterno, no habría verdad eterna. De esta teoría resulta claro lo que debe pensarse de la cuestión sobre las ideas que dividió a las escuelas de Platón y de Aristóteles. La esencia divina incluye la representación inteligible de todas las cosas, así, pues, las ideas de todo están en Dios, o más bien hay en Dios una idea infinita que equivale a todas las reales y posibles. La idea en Dios no es otra cosa que la esencia divina. De aquel manantial de luz dimana por la creación la fuerza intelectual de todos los entendimientos finitos, el convenir todos estos puntos en las primeras verdades prueba la existencia de un entendimiento superior que a todos los ilumina. Decían los escolásticos que el entendimiento se hace de la cosa entendida, pero no querían significar con esto lo que los modernos panteístas, quienes identifican el sujeto y el objeto y pretenden que todo emana del yo, sólo se valían de esta expresión para explicar el modo con que se ejecuta el acto intelectual, esto es, uniéndose con el entendimiento la idea o la forma inteligible, de lo cual resulta no identidad, sino inherencia de un accidente a un sujeto. El alma no se conoce a sí misma por su esencia, esto es, viéndose intuitivamente, sino por sus fenómenos. Este conocimiento es de dos modos, por conciencia y por discurso. Por conciencia, en cuanto todos experimentamos que hay en nosotros un principio intelectual, por discurso, en cuanto de los fenómenos del alma deducimos cuál es la naturaleza de la misma. Podemos conocer a Dios por la razón natural, elevándonos de lo contingente a lo necesario, del efecto a la causa, pero la verdad de la existencia de Dios, aunque se puede demostrar con argumentos irrefragables, no pertenece a la clase de las proposiciones que se llaman persenotae, cuadnos. Es cierto que tenemos idea de Dios, pero esta idea, por sí sola, no basta para la demostración de su existencia. En Dios la existencia se identifica con la esencia, por lo cual si viésemos la esencia de Dios veríamos que implica la existencia por necesidad absoluta, pero como esta esencia no la vemos, mientras estamos en esta vida, es preciso que si queremos conocer a Dios por la razón natural, echemos mano del discurso. Así es que los escolásticos no admitían el argumento de San Anselmo, que propuso también Descartes. Todo cuanto han dicho de sólido contra este argumento los filósofos modernos, incluso Kant, lo había expresado con suma claridad y brevedad santo Tomás de Aquino, aunque concediéramos, dice, que cualquiera entendiese por el nombre Dios lo que se expresa, a saber, lo más perfecto que se puede pensar, no se sigue que debiera entender que lo significado por el nombre existe en la realidad, sino únicamente en la aprehensión del entendimiento. Ni se puede deducir que exista realmente, en no suponiendo que existe en la realidad lo más perfecto que se puede pensar, la cual no admiten los que niegan a Dios. Dato etiam odquilibet intelligato comine Deus, significario quodicitur, stiliceti yud quomajus cogitari non potest, non tamen procterox equitur od intelligatil od significatur per nomen, ese in rerum natura, sed in aprehension e inteyectus tantum. Nec potest argu od sit in rec, ni si dare tur od sit in reliquid quomajus cogitari non potest, quod non estratum aponentibus deum non s. P. Q. Artículo. A. Excusado es añadir que las doctrinas escolásticas sobre Dios y sus atributos eran conformes a las cristianas, supuesto que esos filósofos eran casi todos católicos, y en su mayor parte eclesiásticos. Lo propio diremos de su doctrina moral, cualesquiera que fuesen las cuestiones que mezclasen en la ética, sus principios fundamentales eran los de la Iglesia católica. El dar cuenta de las varias doctrinas que surgieron entre los escolásticos exigiría volúmenes, afortunadamente no hay necesidad de conocer semejantes pormenores. Citaré únicamente a San Buenaventura, insigne también por su sabiduría, y a quien llamaron el doctor seráfico, al agudísimo Juan Dunscott, de la Orden de San Francisco, apellidado el doctor Sutil y que fundó la Escuela de los Escotistas, y a Guillermo de Ockham, que renovó la teoría nominalista. La filosofía escolástica, que de suyo propendía a la sutileza, fue degenerando entre las disputas de las escuelas. Conocidas son las cuestiones inútiles y hasta extravagantes que se llegaron a suscitar, y que consumían un tiempo que se hubiera empleado harto mejor en estudios más positivos, como quiera, es cierto que aquella especie de gimnástica intelectual en que por tanto tiempo se ejercitaron los espíritus fortificó el arte de pensar, preparando el camino a ulteriores adelantos, cuando se empleasen otros métodos. XL. Roger Bacon. Ni aun en los tiempos en que más predominaba la escolástica faltaron hombres que se dedicasen al estudio de la naturaleza. Sin hablar de Alberto Magno, de Raimundo Lulio, célebre por su Ars Magna, que también se dedicó a las ciencias naturales, y otros que se distinguieron por su afición a los estudios físicos, baste recordar al famoso Roger Bacon, nacido en Inglaterra en, que en sus escritos sobre la química y la óptica muestra conocimientos muy superiores a lo que pudiera esperarse de su tiempo. Tocante al método, pondera la necesidad de la experiencia, si se quiere progresar en las ciencias naturales, de manera que el camino trazado por el célebre canciller Bacon de Berulam lo había indicado tres siglos antes el ilustre franciscano del mismo nombre. Pero aquel tiempo no era todavía el de la restauración literaria, fue preciso que transcurriesen muchos años y que se hicieran otras tentativas para que el espíritu humano hiciese la evolución que se consumó en la época de Descartes. Como quiera, las tentativas no eran del todo infructuosas, pues depositaban en el seno de las naciones europeas un germen de innovación científica que no podía menos de desenvolverse en los siglos posteriores. XLI, Época de Transición A proporción que Europa iba adelantando en organización social, se manifestaban nuevas tendencias intelectuales, notándose en diferentes sentidos un fuerte espíritu de oposición a la filosofía de Aristóteles, que dominaba exclusivamente en las escuelas. La caída de Constantinopla arrojó a Europa algunos sabios fugitivos, y con ellos las doctrinas de Platón y otros antiguos, así se difundió más y más el espíritu de innovación filosófica, mayormente cuando la auxiliaba también el prurito de disputa característico de los griegos, lo cual, si no era muy a propósito para el verdadero adelanto, servía cuando menos como poderoso ariete contra las escuelas peripatéticas. Entre los mismos griegos, unos estaban por Aristóteles, otros por Platón, distinguiéndose como aristotélicos Argirópulo y Genadio, y como platónicos. Gemisto, Platón y el célebre Bessarion, que después fue cardenal. Por fin la invención de la imprenta y el descubrimiento de nuevos mundos acabaron de dar un fuerte impulso al movimiento europeo comenzado en la época de las cruzadas, y desde entonces, desplegada la afición al estudio de la antigüedad en las mismas fuentes, era imposible que los espíritus se dieran por satisfechos con las traducciones de Aristóteles, los comentarios de los árabes y las discusiones de los escolásticos. Precisamente el movimiento ascendente de la oposición antiescolástica coincidía con el abuso de entregarse en las escuelas a frívolas disputas, de manera que la reacción, ya de suyo muy fuerte, era provocada más y más por el exceso del abuso. Dos lados flacos tenían las escuelas peripatéticas, la negligencia en las formas, o sea en el estilo y lenguaje, y el descuido de las matemáticas y ciencias naturales, y precisamente a fines del siglo XV y principios del XVI se habían despertado las dos aficiones diametralmente opuestas, renació el amor a la literatura y bellas artes, llevado hasta una exageración a veces ridícula, y el gusto por las matemáticas y ciencias de observación cundía por todas partes. De aquí resultaba que la filosofía aristotélica se hallaba vivamente combatida, no sólo por los que se proponían innovar en sentido dañoso a la religión y a la moral, sino también por los que deseaban sinceramente la conservación de las sanas ideas, junto con los progresos científicos y literarios. Lorenzo Valla ataca en Italia las escuelas peripatéticas, Pedro Ramos hace lo mismo en París, mezclando graves errores y fundando la escuela llamada de los ramistas, Paracelso amalgama el fanatismo cabalístico con la medicina, la química y la teología, Ángel Policiano y Cardano se inclinan al eclecticismo, Erasmo de Rotterdam y el insigne español Luis Vives, mientras propagan la afición a las bellas letras y cuidan de nuevas ediciones de las obras antiguas, no se olvidan de hacer la guerra a las sutilezas escolásticas. Aquella es una época de verdadera revolución, así es que en vano buscaríamos un sistema fijo, hay una mezcla de las doctrinas de Pitágoras, de Parménides, de Platón, de Zenón el escéptico. Pico de la mirando la disputa de Omnis Civili, y es llamado el Fénix de su siglo, Giordano Bruno enseña el panteísmo, Bernardino Telesio funda la academia llamada Telesiana, con el objeto de combatir a los escolásticos, Berigardo resucita en Pisa la escuela jónica, los platónicos brillan en Florencia, y Montaigne, en sus ensayos, formula el escepticismo, abriendo la puerta a Baili a la escuela del siglo XVIII. Vieta, Fermat, Copérnico y otros hacen grandes progresos en las matemáticas, y la filosofía aristotélica, combatida por todos lados, va perdiendo terreno y presiente su muerte cercana. En la falange innovadora descuellan por fin Bacon de Berulam y Descartes, verdaderos revolucionarios de la ciencia que, si bien debieron una parte de su triunfo al ascendiente de su genio, debieron todavía mucho más a la fermentación en que encontraron a los espíritus. La revolución estaba hecha en gran parte, ellos le dieron dirección y regularidad. XLI, Bacon de Berulam. Entre los reformadores de la filosofía en los tiempos modernos ocupa un lugar distinguido Bacon de Berulam, nacido en Londres en. No se le deben descubrimientos en las matemáticas ni en las ciencias naturales, como a Descartes, Galileo, Pascal y otros hombres insignes de aquella época, su nombradía procede de haber llamado la atención sobre lo errado de los métodos antiguos y la necesidad de interrogar a la experiencia. En sus famosas obras, de la dignidad y del progreso de las ciencias, y el nuevo órgano, expone sus ideas y hace al propio tiempo una clasificación de todos los conocimientos humanos. Bacon, combatiendo el método abstracto de los peripatéticos, favorecía una tendencia que, según hemos indicado, se iba manifestando en toda Europa, y además, siendo hombre versado en los clásicos antiguos, y ocupando por añadidura el alto puesto de canciller de Inglaterra, reunía todas las circunstancias para que sus doctrinas ejercieran influencia. Sin embargo, Bacon no fundó escuela, porque para esto se necesita una doctrina, y él no daba más que un método. El contemplar la revolución filosófica estaba reservado a un hombre más eminente, que presentase un método y una doctrina, el instrumento y el artefacto. 43, René Descartes. Este hombre extraordinario nació en, con las cualidades a propósito para el papel que debía representar en el mundo. Necesitaba genio y lo poseía en grado eminente, necesitaba conocimiento de su época, y lo adquirió, no sólo en los libros, sino en sus viajes y en su carrera militar, necesitaba verdadera pasión por la ciencia, y la tenía hasta el punto de menospreciar los altos destinos con que le brindara la sociedad, prefiriendo una vida solitaria dedicada exclusivamente a la meditación filosófica, y de resignarse a vivir por espacio de más de veinte años fuera de su patria, retirándose a Holanda en busca de libertad y silencio. Sus talentos no se limitaban a la metafísica, era eminente matemático, y aunque inclinado en demasía hipótesis en las ciencias físicas, mostraba un genio privilegiado para la observación de la naturaleza. Los puntos capitales de la doctrina de Descartes son, la duda metódica, el principio, yo pienso, luego soy, el poner la esencia del alma en el pensamiento, el constituir la esencia de los cuerpos en la extensión. La duda de Descartes nació en su espíritu en vista del método sistemático que dominaba en las escuelas, fue un grito de revolución contra un gobierno absoluto, la experiencia enseña que los que hacen profesión de filósofo son frecuentemente menos sabios y razonables que los que no se han dedicado nunca a esos estudios. Prefacio de los principios de filosofía. Estas palabras manifiestan el desdén que le inspiraban las escuelas, así no es extraño que buscase otro camino. El mismo nos explica cuál fue. Como los sentidos, dice, nos engañan algunas veces, quise suponer que no había nada parecido a lo que ellos nos hacen imaginar, hay hombres que se engañan raciocinando aún sobre las materias más sencillas de geometría y hacen paralogismos, juzgando yo que estaba tan sujeto a errar como ellos, deseché como falsas todas las razones que antes había tomado por demostraciones, y considerando, en fin, que aún los mismos pensamientos que tenemos durante la vigilia pueden venirnos en el sueño, sin que entonces ninguno de ellos sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que habían entrado en mi espíritu no encerraban más verdad que las ilusiones de los sueños. Discurso sobre el método, P4. Por este pasaje se ve que la duda universal de Descartes era una suposición, una ficción, así la llama él mismo, y por consiguiente no una duda verdadera. Lo propio se manifiesta en su respuesta a las objeciones recogidas por el Pemersenne de boca de varios filósofos y teólogos contra las meditaciones. En primer lugar, dice, me recordáis que no de veras, sino por una mera ficción, he desechado las ideas o fantasmas de los cuerpos, etc., etc. Descartes no rechaza esto, antes lo admite y continúa deshaciendo las dificultades. Sea cual fuere el abuso que posteriormente se haya hecho del método de Descartes en lo tocante a la religión, debemos confesar que el ilustre filósofo concilió con espíritu de examen su adhesión al catolicismo. Entre las máximas fundamentales que adoptó para seguir su carrera sin peligro, figura en primer lugar la de, conservar constantemente la religión en que por la gracia de Dios había sido instruido desde la infancia. Después de haberme asegurado de estas máximas y haberlas puesto aparte con las verdades de la fe, que han sido siempre las primeras de mi creencia, juzgué que podía deshacerme libremente del resto de mis opiniones. Discurso sobre el método, P3. Parece que la duda de Descartes se reduce a una idea común a todos los métodos, él mismo lo dice, cuando sólo se trata de la contemplación de la verdad, quien ha dudado jamás de que sea necesario suspender el juicio sobre las cosas oscuras o que no son distintamente conocidas. Respuesta a las objeciones recogidas por el Pemersenne. Sin embargo, no diremos por esto que Descartes no introdujese en la filosofía un método nuevo, la máxima de que conviene suspender el juicio cuando todavía no se conoce la verdad era vulgarmente admitida, y quien pudiera no admitirla. Pero el mal estaba en dejarla sin aplicación, en dar sobrada autoridad al nombre de Aristóteles, en recibir sin examen las doctrinas comunes en las escuelas, no cuidando de inquirir sus puntos débiles o falsos. Descartes empezó por dudar, pero continuó pensando, su método no era puramente negativo, en todas sus obras se halla una doctrina positiva al lado de la impugnación de la contraria. Esta es una de las causas de su asombrosa influencia en cambiar la faz de la filosofía, se propuso edificar sobre las ruinas de lo que había destruido, no se contentó con decir, esto no es verdad, añadió, la verdad es ésta. El principio fundamental de Descartes, yo pienso, luego soy, nació de su duda, su proclamación no fue otra cosa que la expresión del punto donde se hallaba detenido en su tarea destructiva. Pero desde luego advertí, dice, que mientras quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa, y notando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que sin escrúpulo podía recibirla por el primer principio de filosofía. Discurso sobre el método, P4. Algunos han creído que el principio de Descartes era un verdadero intimema, y así le han objetado que del pensamiento no podía inferir la existencia, en no suponiendo de antemano esta proposición, lo que piensa, existe, lo cual equivaldría a reconocer un principio más fundamental que el otro. Pero la objeción estriba en un falso supuesto, a que dio origen la enunciación en forma de intimema, y también algunas palabras no bastante claras del filósofo. Mas en la realidad él no quería hacer un verdadero discurso, sólo intentaba expresar un hecho de conciencia, a saber, que al dudar de todo hallaba una cosa que se resistía a la duda, el pensamiento propio. Las palabras que siguen son terminantes, cuando conocemos que somos una cosa que piensa, esta primera noción no está sacada de ningún silogismo, y cuando alguno dice, yo pienso, luego soy o existo, no infiere del pensamiento su existencia, como por la fuerza de un silogismo, sino como una cosa conocida por sí misma, la ve por una simple inspección del espíritu, pues que si la dedujera de un silogismo habría necesitado conocer de antemano esta mayor, todo lo que piensa, eso existe. Por el contrario, esta proposición se la manifiesta su propio sentimiento de que no puede suceder que piense sin existir. Este es el carácter propio de nuestro espíritu de formar proposiciones generales por el conocimiento de las particulares. Respuesta a las objeciones recogidas por el Pemersenne. Cuando Descartes emplea la palabra pensamiento para expresar el hecho fundamental en las investigaciones filosóficas, no la limita al orden intelectual puro, sino que significa por ella todos los fenómenos internos de que tenemos conciencia, ya pertenezcan al entendimiento, a la voluntad o a la sensibilidad. Por la palabra pensar, dice, entiendo todo aquello que se hace en nosotros, de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos, así es que aquí el pensamiento no significa tan sólo entender, querer, imaginar, sino también sentir. Principios de la filosofía, Pei. Aunque Descartes ponía por primer fundamento de la filosofía la conciencia propia, no rechazaba la legitimidad del criterio de la evidencia, por el contrario, en sus escritos se halla expresamente el principio que después se hizo tan famoso entre sus discípulos, lo que está contenido en la idea clara y distinta de una cosa puede afirmarse de ella con toda certeza. Después de esto, dice, consideré en general lo que se necesita para que una proposición sea verdadera y cierta, porque ya que yo acababa de encontrar una que tenía dicho carácter, pensé que debía saber también en qué consiste esta certeza, y habiendo notado que en la proposición, yo pienso, luego soy, no hay nada que me asegure de que yo digo la verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es precisa ser, juzgué que podía tomar por regla general que las cosas concebidas con mucha claridad y distinción son todas verdaderas, pero que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente. Discurso sobre el método, p. 4. La legitimidad del criterio de la evidencia la funda Descartes en la veracidad de Dios, que no ha podido querer engañarnos. La existencia de Dios la prueba por la misma idea de Dios, empleando el argumento de San Anselmo principios de la filosofía y meditaciones, y. Por manera que, según Descartes, hallamos en nuestra conciencia el pensamiento, en este hallamos la idea de Dios, en esta idea hallamos un argumento demostrativo de la existencia del mismo Dios y de sus perfecciones, y el conocimiento de la veracidad divina es para nosotros una firme garantía de la legitimidad del criterio de la evidencia. Aunque un atributo, dice Descartes, sea suficiente para hacernos conocer la sustancia, hay, sin embargo, en cada una de ellas uno que constituye su naturaleza y esencia, y del cual dependen todos los demás. La extensión en longitud, latitud y profundidad constituye la esencia de la sustancia corpórea, y el pensamiento constituye la naturaleza de la sustancia que piensa. Principios de la filosofía, P1 establecido que la esencia del alma consiste en el pensamiento, Descartes se hallaba precisado a sostener que el alma no deja nunca de pensar, pues, de lo contrario, perdería su atributo constitutivo, y en efecto, admitía la consecuencia. Contra esta doctrina ocurren varias objeciones, como se prueba que el pensar sea la esencia del alma. ¿Cómo es posible que un fenómeno que tiene todos los caracteres de modificación sea el constitutivo de una sustancia? ¿Cómo se prueba que el alma piensa siempre? No parece que la experiencia enseña lo contrario. Conocemos al alma por el pensamiento, es verdad, pero de aquí no se sigue que el alma sea el pensamiento mismo. El defecto de Descartes en este punto consiste en tomar el fenómeno por la sustancia en la cual se realiza, deseoso de fundar la filosofía sobre nociones claras, se paraba en lo que veía claro, y decía, no hay más, en vez de decir, no veo más. Una cosa análoga le sucede al tratar de la extensión. Al pensar en los cuerpos, se nos ofrecen las dimensiones de los mismos en una intuición clarísima, de lo cual infirió Descartes que la esencia de ellos era lo representado en esa intuición. ¿Quién no ve que esto es confundir el orden ideal con el real, y aún no tomando del ideal más que un solo aspecto? Partiendo de este errado principio, infería Descartes que la extensión del mundo es infinita, sabemos también, dice, que este mundo, o la materia extensa que compone el universo, no tiene límites, porque dondequiera que nos propongamos fingirlos podemos imaginar más allá espacios indefinidamente extensos, que no sólo imaginamos, sino que concebimos ser tales, en efecto, como los imaginamos, de suerte que contienen un cuerpo indefinidamente extenso, porque la idea de extensión que concebimos en todo espacio es la verdadera idea que debemos tener de cuerpo. Prink. De la filosofía, P2. El vacío es intrínsecamente imposible según la teoría de Descartes. Si la extensión constituye la esencia del cuerpo, donde hay extensión hay cuerpo, luego el vacío, esto es, una extensión sin cuerpo, es una idea contradictoria y vid. Una de las doctrinas más singulares de Descartes fue la de negar el alma de los brutos, sosteniendo que todo cuanto vemos en ellos es el resultado de un puro mecanismo. Esta opinión no es nueva, entre los antiguos la profesaron muchos estoicos, y también Diógenes, cínico, según refiere Plutarco, y entre los modernos la defendió, antes que Descartes, Gómez. Pereira en su obra titulada Antoniana Margarita, que vio la luz en. El nombre de Descartes le dio importancia en lo sucesivo, pero en la actualidad está casi abandonada. Difícilmente se sostiene lo que está en contradicción con el sentido común. Buscando la razón que pudo inclinar a Descartes hacia una opinión tan singular, la hallamos en su teoría de las dos esencias fundamentales, cuerpo y espíritu, el cuerpo es la extensión, el espíritu es el pensamiento, donde se coloca un ser que no sea ni lo uno ni lo otro. En ninguna parte. Luego todos los fenómenos de los brutos deben explicarse, no como efectos de una percepción sensitiva, sino como resultados puramente mecánicos. Así era preciso convertir los brutos en autómatas y escogitar varios sistemas para explicar el mecanismo, y en caso apurado, apelar a la infinita sabiduría del supremo artífice que había construido aquellas máquinas. Descartes distingue entre el orden sensible y el intelectual, sostiene que no todos los conocimientos dimanan de los sentidos, pero no es exacto que admita las ideas innatas como tipos preexistentes en nuestro espíritu. Nunca escribí ni creí, dice, que el entendimiento necesitase de ideas innatas, que sean algo distinto de su facultad de pensar, pero como notase que había en mí pensamientos que no procedían ni de los objetos externos ni de la determinación de mi voluntad, sino de la sola facultad de pensar, para distinguir a esas ideas o nociones de las otras adventicias, o facticias, las llamé innatas. Observad que por ideas innatas nunca he entendido otra cosa sino que por naturaleza tenemos una facultad con la cual podemos conocer a Dios, pero el que estas ideas sean actuales, o no sé qué especies distintas de la facultad de pensar, no lo he escrito ni opinado nunca, pues, por el contrario, yo, más que nadie, estoy lejos de admitir la inútil reta y la de las entidades escolásticas, carta, t. El influjo de Descartes en cambiar la faz de la filosofía dependió de varias circunstancias, de su indisputable genio, cuya superioridad no podía menos de ejercer ascendiente sobre los espíritus. De que había en los ánimos cierta fermentación contra las escuelas predominantes, faltando únicamente un hombre superior que diese la señal de insurrección contra la autoridad de Aristóteles. De que Descartes no sólo fue metafísico, sino también físico, astrónomo e insigne matemático, con lo cual, al paso que apartaba a los espíritus de las sutilezas de la escuela, los guiaba hacia los estudios positivos, conformes a las tendencias de la época. Grado siendo Descartes eminentemente espiritualista, atrajo los pensadores aventajados, a quienes habría ancho campo para dilatarse por las regiones ideales. Grados Descartes fue un hombre que no escribió por razones de circunstancias, sino por efecto de convicciones profundas. Retiróse a Holanda para pensar con más silencio y libertad, sus sistemas son hijos de meditaciones dilatadas, era un verdadero filósofo, un ardiente apasionado por las investigaciones científicas. 5. Filosofía fundamental, Libs. I3, y la ideología y psicología. Sliv, Gassendo. En la misma época se distinguió Gassendo, célebre por su adhesión a la filosofía corpuscular, que, sin embargo, procuraba presentar depurada de los errores que estuvieran en oposición con las doctrinas cristianas. Como era muy erudito, se le ha llamado el más erudito de los filósofos, y no falta quien haya vuelto la frase llamándole el más filósofo de los eruditos. Tuvo vehementes disputas con Descartes, llegando uno y otro a emplear expresiones demasiado duras, que sientan mal en boca de hombres tan ilustres, nacidos para estimarse. La filosofía de Gassendo no era a propósito para fundar una verdadera escuela, lo que pudiese encerrar de tendencias prácticas hacia la observación de la naturaleza, se halla también en los escritos del canciller Bacon, y no falta tampoco en las obras de Descartes, eminente físico y matemático. La dirección atomística de los físicos posteriores no se debe sólo a Gassendo, sino también a Descartes, pues poniendo éste la esencia de los cuerpos en la extensión y queriendo explicar los fenómenos de la naturaleza por simples combinaciones mecánicas, venía a caer en la filosofía corpuscular, en tal caso, los átomos eran pequeñas partes de la extensión constitutiva de la esencia de los cuerpos. XLV, Joves. Por aquellos tiempos nos encontramos con un filósofo de un género bien diferente del de Descartes y Gassendo. Joves nació en Malmesburien, y murió en. Es más conocido por sus errores en materia de derecho que por su filosofía, sin embargo, sus horribles doctrinas morales y políticas se enlazaban con las ideológicas. Joves era sensualista, no admitía más conocimiento que el sensible ni más criterio que la sensibilidad. En consecuencia, sostenía que no hay diferencia intrínseca entre el bien y el mal, y que el origen de estas ideas se halla en el placer y en el dolor. Según Joves, el hombre tiene derecho a todo lo que alcanzan sus facultades, y en el estado natural, todo hombre es enemigo de otro hombre, homo hominilupus. La diferencia entre las acciones proviene de la ley civil, ésta nace del poder público, el cual, a su vez, dimana de un pacto que hicieron los hombres para evitar su destrucción. El poder tiene sus facultades ilimitadas, es lícito todo lo que él manda, siquiera fuesen la blasfemia y el parricidio. Las obras de Cive y el Leviathan son la apología de todos los tiranos y de todas las tiranías. ¿Con qué objeto esparcía Joves doctrinas tan repugnantes? Oigamos a Lord Clarendon, volviendo de España pasé por París, Joves, que me visitaba con frecuencia, me dijo que estaba imprimiendo en Inglaterra su libro, que quería intitular Leviathan, del cual recibía cada semana un pliego de pruebas para corregir, y que pensaba tenerle concluido dentro de un mes. Añadió que ya sabía que al leer yo su libro no me había de gustar, indicándome al propio tiempo algunas de las ideas que contenía, y como yo le preguntase por qué publicaba semejantes doctrinas, me respondió después de una conversación medio seria, medio enchanza, la verdad es que deseo vivamente volver a Inglaterra. Citado por Dugald Stewart, East. De la Filos. P. He aquí descifrado un enigma y retratado un hombre, deseaba volver a Inglaterra, siquiera fuese a costa de la moral y de la humanidad. Cromwell mandaba en Inglaterra, Joves volvió de la emigración, y fue bien recibido por el protector. Despreciable filosofía que así trafica con la verdad y la honra. XLVI, Espinosa. Espinosa nació en Ámsterdam en. Su sistema consiste en afirmar una sola sustancia y la imposibilidad de que haya otra. Esta sustancia única tiene dos atributos, el pensamiento y la extensión. Todo cuanto vemos en lo exterior, todo cuanto experimentamos en lo interior, son meros fenómenos de la sustancia única. Dios es todo, y todo es Dios, o más bien, no hay más que un ser, que lo es todo. En este supuesto no hay creación, todo es uno y eterno. No hay continencia, no hay libertad, todo es necesario. Espinosa no retrocede ante esta última consecuencia, concíbase, dice en una de sus cartas, una piedra que se mueve, y que sabe que se mueve, al conocer los esfuerzos que hace para el movimiento creerá ser muy libre, y que si continúa en el movimiento es porque quiere. Esta es la libertad humana de que todos se jactan, y que sólo consiste en que los hombres tienen conciencia de sus inclinaciones e ignoran las causas que los determinan. ¿En qué estriba tan absurdo sistema? En una definición de la sustancia, en la cual confunde Espinosa el subsistir sin inherencia a otro, o en sí, con el existir por necesidad intrínseca, en suponer que no puede ser distinto sino lo que es diferente, en entender por infinidad absoluta un conjunto de absurdos, en tomar la palabra contener en un sentido grosero. En otra parte metafísica, teodicea, capítulo X llevo esplanado e impugnado el sistema de Espinosa, y así no quiero repetir lo que y dije, baste observar que su método deslumbra por su forma matemática, y porque el autor aparenta no admitir nada que no esté rigurosamente demostrado. No negaré que Espinosa fuera un hombre de mucho talento, quien carece de él no se hace tan célebre, pero no puedo concederle esa profundidad que algunos le atribuyen. En el terreno ontológico e ideológico, que son precisamente los que él prefiere, Espinosa es sumamente débil, y al leer la serie de sus proposiciones, se sorprende uno de que haya quien tanto las pondere. En la actualidad hay un especial prurito de acreditar a Espinosa, es el santo del panteísmo, pues no ha faltado quien le diera este título sin temer la risa de los lectores, pero en la realidad es un sofista, nada más. Bail, poco sospechoso a los incrédulos, examinando la proposición quinta, en que afirma Espinosa que no puede haber dos o más sustancias de un mismo atributo, porque de la identidad de atributos resulta la identidad de sustancias, dice, este es el Aquiles de Espinosa, y el fundamento de todo el edificio, lo que, sin embargo, no es más que un muy ridículo sofisma, por el que no se dejarían seducir los principiantes de lógica. En los rudimentos de la filosofía ya se enseña lo que significan el género, las especies y el individuo. Diccionario histórico y crítico. 47, Malebranche. Uno de los más eminentes discípulos de Descartes fue Malebranche. Nació en París en y murió en. Como su maestro, reunió a la metafísica las matemáticas, la física y la astronomía. Sus principios fundamentales son los de Descartes, pero un hombre de genio como Malebranche no se contenta con imitar, imitando inventa. Distiguiose Malebranche por su exagerado ocasionalismo. Inexactamente se ha llamado cartesiano al sistema de las causas ocasionales, pues Descartes no lo defiende, y antes parece que opinaba en contrario. En su carta a Enrique Moro se expresa así, la fuerza motriz puede ser o de Dios, conservando en la materia igual cantidad de movimiento al que en ella puso desde el momento de la creación, o bien de un sustancia creada, como de nuestra alma, o de cualquier otra cosa a la que Dios haya dado fuerza para mover el cuerpo. Como quiera, Malebranche no sólo negó la causalidad efectiva y recíproca en el alma y el cuerpo, sino que en general sostuvo que no había verdadera causalidad en ninguna criatura, ni en las corpóreas, ni en las espirituales. Las causas naturales no son verdaderas causas, son únicamente causas nacionales, sólo la voluntad de Dios es verdadera causa. Recherche de la Verite 6, par 2, capítulo 3. Llevó sus doctrinas hasta el extremo de dudar de que fuera posible el que se comunicara a las criaturas la verdadera causalidad. Añado, dice, que no se puede concebir que Dios pueda comunicar a los hombres o a los ángeles el poder que Él tiene de mover los cuerpos, los que creen que la facultad de mover el brazo es una verdadera fuerza, debieran admitir que Dios puede comunicar a los espíritus el poder de criar y anonadar, en una palabra, hacerlos omnipotentes, y vid. Salta a los ojos que no hay paridad entre estas cosas, y que por lo tanto la consecuencia no es legítima. Además, el sistema de Malebranche ofrece otra consecuencia funesta, que no admitía ciertamente su ilustre autor, pero que difícilmente se evita, si no hay en las criaturas verdadera causalidad, no habrá verdadera actividad, y entonces, ¿cómo se explica la verdadera libertad? ¿Cómo se salva? El ilustre filósofo, que unía con sus teorías una sincera adhesión a las verdades católicas, sentía el peso de la dificultad y procuraba deshacerse de ella, no advirtiendo la contradicción en que incurría. Después de haber negado en general la posibilidad de una causalidad verdadera, aún en los espíritus, dice, entre las almas y los cuerpos hay mucha diferencia, nuestra alma quiere, obra, en algún sentido se determina, lo confieso, esta verdad nos la atestigua el sentido íntimo, o la conciencia, si no tuviésemos libertad no habría premios ni penas en la otra vida, pues sin libertad no hay acciones buenas ni malas, la misma religión sería una quimera. Pero el que los cuerpos estén dotados de la fuerza de obrar, ni lo vernos claro, ni creemos que se pueda concebir, y esto es lo que negamos al negar la eficacia de las causas segundas. Fácil es notar que el filósofo se sentía oprimido por la objeción y que retrocede espantado del abismo que se le muestra. Admite Malebranche cuatro modos de conocer. Y el conocimiento inmediato de la cosa por sí misma. Por la idea de la cosa. Por el sentido íntimo o la conciencia. Por conjetura. En el primer sentido, el alma sólo conoce a Dios, quien, siendo espiritual, es inteligible por sí mismo, y, además, por ser autor del alma y origen de toda verdad, penetra el entendimiento, se une inmediatamente con él, se le muestra. Los cuerpos, como materiales, no son inteligibles en sí mismos, y así es que los vemos por sus ideas, y como éstas se hallan en Dios, pues que en la fuente de toda inteligencia y verdad está todo de un modo inteligible, resulta que los cuerpos y sus propiedades los vemos en la esencia divina. Esta teoría la funda Malebranche en dos principios, en que todo se haya contenido en Dios de una manera inteligible, y en que el alma está estrechamente unida con Dios, unión que expresa con esta atrevida imagen, Dios puede llamarse el lugar de los espíritus, como el espacio lo es de los cuerpos. Recherche de la Verité, Lib. 3, Página, Capítulo. 4. El alma no se conoce a sí misma, ni por sí misma ni por su idea, sino por conciencia o sentido íntimo. De aquí nace que el conocimiento de la naturaleza del alma sea tan imperfecto, y que si bien estamos tan ciertos de su existencia como de la de los cuerpos, sin embargo, no conocemos sus propiedades como las de la extensión, por lo cual no podemos explicarlas como lo hacemos con respecto a los cuerpos. El conocimiento por conjetura se refiere a lo que no conocemos por sí mismo, ni por su idea, ni por sentido íntimo, en cuyo caso se hallan las almas de los demás, pues que es claro que ni las vemos intuitivamente en sí ni en ninguna imagen, ni tampoco están presentes a nuestra conciencia. Conjeturamos, sin embargo, que son de la misma especie que la nuestra, y creemos que pasa en ellas lo que experimentamos en la nuestra. Y vid. Por lo dicho se ve que Malebranche no enseña que lo veamos todo en Dios, vemos a Dios en Dios, vemos los cuerpos en Dios, en cuanto en la esencia divina se nos ofrecen representados los cuerpos, pero no vernos en Dios las almas de los demás, ni tampoco la propia. La teoría de Malebranche es la exageración de una doctrina cierta, pero al fin es una exageración, y bastante peligrosa. No cabe duda en que el origen de toda verdad está en Dios, que Dios es la luz de todas las inteligencias, que no se pueden explicar el orden intelectual y la comunidad de la razón, sin suponer una comunicación de todos los espíritus con la inteligencia infinita, pero si esto se exagera hasta el punto de quitar a los espíritus creados la actividad propia de suponer que no tienen verdadera causalidad, y que todo cuanto hay en ellos de causado lo hace Dios solo, si se añade que Dios es el lugar de los espíritus como el espacio el de los cuerpos, si se sostiene que aún ahora, aquí en la Tierra, vemos a Dios en Dios mismo, y que hasta los cuerpos los vemos en Dios, muy temible es que la idea de creación se transforme en emanación, que la comunidad de razón degenere de visión en Dios en identidad de sustancia, y que el sentido íntimo se convierta en un fenómeno de la conciencia única. Así nos hallaríamos conducidos al panteísmo, si el ilustre filósofo volviese a la vida se llenaría de horror al ver cómo se lo quieren apropiar los panteístas, y enmendaría sin duda algunas páginas que envuelven peligro. Sin embargo, es preciso convenir en que hay inmensa distancia entre Malebranche y los panteístas, quien admite la creación en toda su pureza, quien niega la causalidad verdadera a las criaturas, por temor de hacerlas participantes de la omnipotencia del Creador, quien, a pesar de las dificultades de su propia teoría, defiende la libertad de albedrío, quien reconoce la existencia de la otra vida, con todos los dogmas católicos, quien admite una conciencia individual en que el alma se conoce a sí misma, quien divide el mundo en dos clases de sustancias esencialmente distintas, cuerpos y espíritus, quien reconoce una muchedumbre de sustancias finitas, distintas, diferentes entre sí, dependientes todas de Dios, que las ha sacado de la nada y las conserva con su voluntad omnipotente, ese tal no puede ser contado entre los panteístas sin una grosera calumnia. 48, Loque. Loque, caudillo de los sensualistas modernos, nació en y murió en. Desde la más remota antigüedad había sido proclamado en algunas escuelas filosóficas el famoso principio, nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en el sentido, ni il estin inteiectu od prius non fuerit in sensu, en los siglos medios lo adoptaron los escolásticos 39, y aún en tiempos más modernos no le han faltado otros defensores. ¿Por qué, pues, se suele mirar a Loque como el fundador de una nueva escuela? Porque en una obra titulada Ensayo sobre el entendimiento humano, donde se halla el fruto de largas meditaciones sobre los fenómenos de la conciencia, se dedicó a exponer y defender ese principio, dándole además una interpretación particular, conocida entre los antiguos, pero no entre los escolásticos. Estos decían que el conocimiento procedía de la sensación, más no que el alma no tuviese otra cosa, la sensación era el punto de partida, más no todo el camino. Lo que no lo entiende así, y por esto se le mira como el padre del sensualismo entre los modernos. Bacon y Joves tendrían tal vez algún derecho al mismo título, sea como fuere, dejando a Joves la supremacía en cuanto a política despótica, y a Bacon en lo relativo a método físico, lo que se ha sobrepuesto a sus dos compatriotas en lo tocante a ideología. El punto de vista en que se coloca el filósofo inglés es meramente psicológico, la observación de los fenómenos de la conciencia, de suerte que su doctrina, tan opuesta a la de Descartes, parte, sin embargo, del mismo hecho, yo pienso. Pues que nuestro espíritu no tiene otro objeto de sus pensamientos y raciocinios que sus propias ideas, las cuales son la única cosa que él contempla o que puede contemplar, es evidente que nuestro conocimiento se funda todo entero sobre nuestras ideas. Ensayo sobre el entendimiento humano, Lib. 4, Capítulo 7. Lo que se propone observar estas ideas interrogando la conciencia o sentido íntimo, y desde allí investigar no sólo cuál es la naturaleza de ellas, sino también el origen. En primer lugar examinaré cuál es el origen de las ideas, nociones o cómo se las quiera llamar, que el hombre percibe en su alma, y que su propio sentimiento le hace descubrir en ella. Y vid, prólogo. La fuente de todas las ideas, dice lo que, es la experiencia, en ésta se halla el fundamento de todos nuestros conocimientos. Las observaciones que hacemos sobre los objetos sensibles o sobre las operaciones de nuestra alma que percibimos con la reflexión y el sentido íntimo, nos proporcionan todas nuestras ideas, cuántas tenemos y podemos naturalmente tener dimanan de estas dos fuentes, sensación y reflexión. Lib. 2, Capítulo. Tal es el principio fundamental a cuyo desarrollo consagra el filósofo inglés su extensa obra. Como todas las doctrinas superficiales, presenta la de lo que una apariencia de claridad y sencillez que a primera vista seduce, y así no es de extrañar que se atrajera por de pronto muchos discípulos, pero examinada a fondo ofrece, desde luego, gravísimas dificultades, y la claridad y sencillez se convierten en complicaciones y tinieblas. 5 Ideol, Caps. Y, V y 13. Fil. Fund. 4 En ciertas épocas se ha ensalzado a lo que de una manera desmedida, en la actualidad, aun entre los que le consideran como un gran ideólogo, el entusiasmo ha disminuido, su obra es más bien citada que estudiada. Sobre la doctrina y el estilo de lo que es digno de leerse el conde de Maistre en sus veladas de San Petersburgo. Slicks, Berkeley. Jorge Berkeley es considerado como uno de los más distinguidos sostenedores del idealismo en los tiempos modernos. Nació en Irlanda y murió obispo de Cloyneén. Parece que su objeto dominante fue el impedir los errores que en orden metafísico y moral podían resultar del sensualismo de lo que, y así escogitó un medio muy seguro para guardarse del materialismo, negar la existencia de la materia. Según Berkeley, no hay en realidad un mundo corpóreo, lo que nos parece tal es pura ilusión, sólo existen espíritus donde hay esas representaciones a las cuales atribuimos sin fundamento objetos reales. El argumento capital de Berkeley es el que ocurre a todos los filósofos, como se hace el tránsito de lo subjetivo a lo objetivo. Siendo las sensaciones fenómenos de nuestra alma, como se prueba que al conjunto de ellos corresponda un conjunto de realidades. Este no es un problema nuevo, se le ha propuesto en todas las escuelas filosóficas, sólo que Berkeley le dio cierta novedad con la osadía de su pensamiento. 5 Filosof. Fundri, Liv. 1, Ideología, capítulo 14. L. Vico. El napolitano Vico, que publicó en su obra La ciencia nueva, merece un lugar en la historia de la filosofía, pues aunque no la abrazase en todas sus partes, emitió ideas notables sobre su fundamento, el criterio de verdad. En esto, como en todo lo demás, manifiesta, a originalidad que le distinguía. Opina Vico que el criterio es la causalidad, el haber hecho la cosa conocida. Nuestros conocimientos son completamente ciertos cuando los objetos son obra propia, y la certidumbre disminuye a proporción que hemos tenido menos parte en la obra. Por este principio explica Vico la diferencia de certeza entre las ciencias que versan sobre las ideas y las que tienen por objeto la realidad, en el primer caso se hallan las matemáticas, en el segundo, la física. En las matemáticas encontramos certeza completa, porque su objeto es una combinación de nuestro entendimiento, nosotros mismos hemos puesto las condiciones, y sobre ellas estribamos, así juzgarnos con toda seguridad de lo que hay, porque sólo hay lo que nosotros hemos puesto. No sucede así en la tísica, la naturaleza nos ofrece los hechos, los contemplamos, pero no son nuestra obra, no podemos alterar las condiciones a que están sujetos. Esta doctrina presenta algunos puntos luminosos, pero se haya sujeta a graves dificultades. Es evidente que si se la tomase en un sentido absoluto, conduciría al escepticismo en todo lo que no fueran puras combinaciones de nuestra mente, y aún en éstas no dejaría de haber dificultades para aplicar con exactitud el principio de la causalidad como único criterio. Siéndome imposible extenderme sobre este punto, me refiero a lo que dije largamente en otra parte. 5. Filosof Funds, Liv, I, Caps 13, XXXYXXXY Litio, Leibniz Leibniz nació en Leibniz y murió en No hay que buscar en sus obras a un discípulo de Descartes ni de otro filósofo cualquiera, es original en todo. No puede tocar una cuestión sin emitir alguna idea nueva. Este es un hombre extraordinario en quien el genio rebosa, aún en sus teorías más extrañas. Según Leibniz, Dios, ser infinito, eterno, inmutable, ha sacado de la nada el universo. Dios es la unidad suprema, monas, que conoce con infinita perfección todo lo actual y lo posible. Al querer Dios escoger entre los mundos que pudiera criar, es necesario suponer un motivo a su elección, y la razón de este motivo puede sólo hallarse en los grados de perfección de los mundos posibles. De aquí el famoso sistema del optimismo, según el cual el mundo es el más perfecto de los posibles. Esta teoría se opone al poder divino, y además no se funda en razón alguna. ¿Por qué se afirma que Dios debió escoger lo más perfecto? ¿Podía Dios dejar de criar el mundo, sí o no? Si podía, se infiere que Dios no está precisado hacer su obra lo más perfecta posible, pues que hasta podía no hacer ninguna, en cuyo caso no habría ciertamente el mayor grado de perfección, pues no habría ninguno. Si no podía, resulta que la creación es necesaria, y el optimismo quita la libertad a Dios. ¿Cómo podemos saber la razón que la sabiduría infinita ha tenido para escoger esto o aquello? En pro de la menor perfección, no puede haber motivos que se ocultan a nuestra flaca inteligencia. Las almas racionales son, según Leibniz, una serie de mónadas o unidades dotadas de una representación intelectual clara y distinta. Las de los brutos forman otra serie inferior, que tienen también sus representaciones, pero confusas. En la última escala de los seres se halla otra serie de mónadas que son los elementos de todos los cuerpos, las cuales, sin embargo, también poseen cierta representación, aunque confusa y oscura. Esta percepción no incluye a percepción, o sea percepción de la percepción, por manera que perciben en una especie de estupor, sin conciencia de lo que experimentan, como cree el mismo filósofo que le sucede a nuestra alma en el sueño profundo y en el desmayo. Según Leibniz, todo el universo es viviente, o más bien es un conjunto de vivientes, cada mónada tiene su conciencia propia, en la cual se representa el mundo desde el punto de vista que corresponde al lugar ocupado por ella en la escala de los seres. A todas las llama espejos vivos del universo. La mónada creada no puede recibir nada de otra mónada creada, todas las evoluciones que en ella se realizan nacen de un principio de fuerza intrínseca, cuya incomunicabilidad produce el que la una no puede influir físicamente sobre la otra, y de aquí la necesidad de la armonía proesta. Este famoso sistema no mira únicamente a las relaciones entre el cuerpo y el alma, es una ley general del universo. Todas las mónadas tienen fuerza intrínseca, principio de sus determinaciones, donde se hallan, como en un germen, todas las evoluciones que han de sufrir en el espacio y en el tiempo. Claro es que si este conjunto de principios independientes entre sí no hubiesen estado subordinados a una ley de unidad, habría resultado la más profunda anarquía, y como el orden no podía fundarse en la acción recíproca de las mónadas entre sí, fue necesario que se estableciese una ley de armonía, de suerte que sin influir la una sobre la otra se encontrasen obrando armónicamente para contribuir a la perfección y unidad del universo. Así el mundo es conjunto de pequeños relojes montados con tanta perfección que los movimientos del uno corresponden exactísimamente a los del otro, todos a los de todos, sin la menor discrepancia. ¿De dónde se infiere que la mónada que es el alma no influye físicamente sobre el conjunto de mónadas constitutivas del cuerpo, sino que así el cuerpo como el alma van ejerciendo sus respectivas funciones con entera independencia el uno del otro, pero siempre con la más perfecta armonía? Esta hipótesis es ingeniosa, pero ¿en qué se funda? Además, ¿cómo se salva en ella la libertad de albedrío? 5 Psicología, Capítulo 5. Opina Leibniz que todas las mónadas no sólo son distintas, sino diferentes, de suerte que en cada una de ellas hay ciertas propiedades características que no se hallan en las demás. No hay dos mónadas enteramente semejantes, y así no hay dos seres que no se puedan discernir por lo que en sí tienen. Si así no fuese no habría medio de distinguirlos, y además, no habría razón suficiente para multiplicarlos. De aquí la teoría de los indiscernibles, que consiste en no admitir la posibilidad de que existan dos seres semejantes en todo, distintos sólo numéricamente. Esta teoría se enlaza con la del optimismo y de la razón suficiente, cree Leibniz que no puede haberla para criar dos seres que sólo se distingan en número. Así, la imposibilidad no la saca de la misma esencia de las cosas, como Spinoza, sino de la falta de un motivo determinante de la voluntad creadora. Spinoza pretende que dos sustancias del todo semejantes son imposibles por razones ontológicas, Leibniz cree que la imposibilidad nace de razones finales. Conviene notar esta diferencia para no confundir cosas tan diversas. El argumento fundamental de Leibniz es que nada se hace sin razón suficiente, pero cómo probará que no puede haberla para criar dos o más seres semejantes en todo y sólo distintos en número. Para un artefacto no pueden ser necesarias o convenientes dos o más piezas enteramente iguales. ¿Por qué no será posible lo mismo en el universo? Una de las cosas más notables en la filosofía de Leibniz es la idea de la sustancia, no la concibe como un mero sujeto, un substratum, sino como una fuerza, un principio de actividad, en lo cual constituye su esencia. He aquí sus palabras, cuán importante sea esto se ve por la noción de la sustancia que yo señalo, la cual es tan fecunda que de ella se siguen verdades primarias, relativas a Dios, al alma y a los cuerpos, verdades en parte conocidas, más poco demostradas, en parte desconocidas hasta ahora, pero que serán de grande utilidad para las demás ciencias. Con el fin de dar de ello alguna idea, diré que la noción de las fuerzas o actividad, vidium seu virtutis que los alemanes llaman crat y los franceses force, a cuya explicación he destinado yo la ciencia dinámica, suministra mucha luz para entender la noción de la sustancia. La fuerza activa se diferencia de la potencia activa de los escolásticos en que esta última no es más que la próxima posibilidad de obrar, que para reducirse en acto necesita de la excitación y como del estímulo ajeno, pero la fuerza activa contiene un acto o entelechia, es un medio entre la facultad de obrar y la acción, envuelve un conato, y de tal modo se inclina a la operación que para obrar no necesita de auxilio, sino únicamente de que se remueva el impedimento. Esto se puede ilustrar con el ejemplo de un cuerpo grave suspendido, o bien de un arco que tiene una cuerda en tensión, pues aun cuando la gravedad y la elasticidad puedan y deban explicarse mecánicamente por el movimiento de un fluido, la última razón del movimiento en la materia es la fuerza impresa en la creación, fuerza que hay en todos los cuerpos, pero que por el conflicto de esto se limita de varias maneras. Afirmo yo que esta fuerza de obrar está en toda sustancia, y que siempre nace de ella alguna acción, y que, por consiguiente, la sustancia corporea no menos que la espiritual jamás cesa de obrar, lo cual parece que no entendieron bastante los que constituyeron su esencia en la sola extensión o también en la impenetrabilidad, y creyeron concebir un cuerpo en completa quietud. Nuestras meditaciones manifestarán que la sustancia creada no recibe de otra creada la misma fuerza de obrar, sino únicamente los límites y la determinación de conato, ni sus, o fuerza de obrar preexistente, lo que, pasando por alto lo demás, no servirá para explicar el difícil problema de la acción recíproca de las sustancias. De primae filosofiae emendatione et notione substantiae. Sean cuáles fueren las dificultades a que están sujetas las teorías de Leibniz, procuraba el ilustre filósofo soltarlas conciliándolas con la libertad de Dios y la del hombre, no sería justo atribuirles consecuencias que él rechazaba, en tal caso debe impugnarse la doctrina, pero respetando la intención del autor. Los extravíos que padece provienen de lo extraordinario de su genio, ha habido siempre de explicaciones nuevas, y que era atrevido porque se sentía poderoso. Rival de Malebranche en Metafísica, de Newton en Matemáticas, insigne anticuario, profundo filólogo, adornado de vasta erudición, versado en las ciencias sagradas hasta el punto de sostener una polémica con el mismo Bosuet, eminente político, que pronosticaba las revoluciones modernas con un siglo de anticipación, absorbido continuamente en meditaciones filosóficas y religiosas, buscaba la verdad con un ardor increíble, siendo de notar que nacido y educado en la religión protestante, supo elevarse sobre las preocupaciones de sus correligionarios haciendo justicia al catolicismo en casi todos los puntos y escribiendo su famoso sistema Theologicum, que pudiera hacernos dudar de que muriera protestante. Como quiera, Leibniz, a pesar de lo peligroso de algunas de sus doctrinas, merece ser tratado con respeto, y si se levantase del sepulcro confundiría de una mirada a esa turba de filósofos que sin poseer ni su saber ni su ciencia disuelven las ideas en su patria alemana y preparan desde allí grandes calamidades al mundo entero. Para que la ignorancia o la malicia no confundan jamás a Leibniz con sus indignos sucesores, para que no puedan éstos ligarse nunca con él en ninguna clase de parentesco, fijemos en pocas palabras las ideas de este grande hombre. Leibniz no admite la unidad de sustancia, por el contrario, sus mónadas son sustancias distintas y diferentes entre sí. El universo ha procedido de Dios, no por emanación, como pretenden los panteístas, sino por creación, tal cual la entienden los cristianos. En Dios se halla la razón suficiente de todo. Dios ha otorgado libremente a las mónadas creadas el conocimiento que tienen. 5. Filosof Fundz, L. I. Notch 10. L. I. 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 Bufier y la escuela escocesa Las obras del P. Bufier, hombre de entendimiento muy claro y de carácter enemigo de toda exageración, tienen ahora más nombradía de la que alcanzaron en su tiempo, no hay historia de la filosofía donde no se hable con elogio del sabio jesuita. La razón de esto se encuentra en que al aparecer la escuela escocesa se observó que sus doctrinas tenían analogía con las del modesto escritor, y el amor propio francés no ha podido menos de hacer notar la coincidencia. No resolveremos si Reid se habría formado con las obras de Bufier, esta es cuestión de personas, basta hacer notar la relación de las cosas. Bufier se fija mucho en la necesidad de distinguir entre la verdad interna y la externa, esto es, entre lo que se haya inmediatamente en nuestras propias ideas y lo que se ha de buscar fuera de las mismas, nada quiere exclusivo, no condena el testimonio de ninguna facultad natural del espíritu, y admite la legitimidad de todas. He aquí cómo se expresa en su tratado de las primeras verdades, la naturaleza y el sentimiento de la naturaleza es lo que debemos reconocer como manantial y origen de todas las verdades de principio, sea que vayan acompañadas de mayor o de menor viveza de claridad. Porque el imaginarse que la naturaleza nos guía bien cuando nos guía con claridad más viva, pero que puede guiarnos mal cuando nos determina a un juicio cuya claridad es menos viva, sería suponer que puede conducirnos al error de un modo o de otro, lo que equivaldría a ignorar lo que somos, lo que pensamos y lo que debemos. Pensar, Capítulo Un filósofo que cree haber alcanzado toda la verdad, aún la externa, por haber hecho un largo tejido de proposiciones que se ligan bien, y entre las cuales no se descubre ninguna contradicción, sino admite, por otra parte, como primeras verdades aquellas que la naturaleza y el sentido común inspiran al género humano sobre la existencia de las cosas, podrá ser definido como una especie de loco excelente lógico. Y vid, Capítulo 11. En esta doctrina, que su autor desenvuelve con suma precisión y lucidez, se halla el fondo de la filosofía escocesa, contenida en las obras de Reid. Ya se entiende que aquí trato únicamente de la parte fundamental de la filosofía y prescindo de las aplicaciones que de ello hayan hecho los autores respectivos. Reid fue profesor de Glasgow, nació en y murió en. Uno de los más nombrados entre los discípulos de Reid es Dugald-Stewart. Es notable que este último, al explicar en sus elementos de la filosofía del espíritu humano el origen de la diferencia de la certeza entre las ciencias ideales y reales, reproduce también la doctrina del Peboufier en su tratado de las primeras verdades. P. Capítulo 11. L. I. 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 I., Ume. Ume, nacido en, continuó en Inglaterra el idealismo, pero de una manera más perniciosa que Berkeley, este último negaba la existencia del mundo corporeo, pero admitía la del espiritual y no destruía la relación de los seres entre sí. Ume lo redujo todo a simples fenómenos subjetivos, sostuvo que nada sabemos sobre lo que les corresponde en la realidad, y que en saliendo de esa experiencia puramente subjetiva no hay ciencia posible. Así arruinaba el principio de causalidad, y la relación de causas y efectos no era más que el simple encadenamiento de los fenómenos que nos atestigua la conciencia. Por manera que cuando afirmamos que lo que empieza a ser ha dependido de otro que le haya dado la existencia, establecemos una proposición sin fundamento, pues que en la conciencia de los fenómenos no está atestiguada la dependencia real entre ellos, sino meramente la sucesión. 5 Filos Funds, Lib 10, Ideología, Capítulo 11 LIV, Condillac Este filósofo nació en y murió en. Observa con minuciosidad, clasifica con método, expone con lucidez, pero su pensamiento es poco profundo. La doctrina de lo que no pareció a Condillac bastante sensualista. La reflexión, que el filósofo inglés combinaba con las sensaciones, la miró el ideólogo francés como inútil complicación del sistema, en su concepto no hay dos orígenes de nuestras ideas, sino uno solo, la sensación. La reflexión, en su principio, no es otra cosa que la sensación misma, y es más bien un canal por donde pasan las ideas que vienen de los sentidos que el manantial de ellas. Todo cuanto hay en nuestros fenómenos internos no es más que la sensación, o primitiva o transformada. La superioridad pertenece al tacto. Condillac hizo un esfuerzo por hacernos palpable su sistema ideológico, y he aquí cómo pretende conseguirlo. Imagina una estatua organizada como nosotros, animada de un espíritu, pero sin idea alguna, y le supone un exterior todo de mármol que no le permita el uso de ningún sentido, reservándose a abrírselos el filósofo según lo creyere conveniente. Empieza enseguida por abrirle el olfato, porque le parece que este es uno de los más limitados en orden a la producción de los conocimientos, y continúa luego por los demás, los considera aislados y en conjunto, observa lo que cada cual da de sí, y por fin se encuentra con el satisfactorio resultado de que la estatua, sin más que las sensaciones, va adquiriendo deseos, pasiones, juicio, reflexión, en una palabra, todo cuanto hay y puede haber en el corazón, en la fantasía, en la voluntad, en el entendimiento. Son admirables los progresos que hace la estatua, hablando con Dillac por ella, como se supone. Tan fecundo es semejante método de observación que el filósofo francés llegó a mirar como inútil el supo porque el alma reciba inmediatamente sus facultades de la naturaleza, basta que se nos den los órganos para advertimos por el placer y el dolor de lo que debemos buscar o huir, con dos resortes tan sencillos la obra del espíritu humano se hace por sí misma, la experiencia sensible nos produce las ideas, deseos, hábitos, talentos de toda especie. Con Dillac, metido dentro de su estatua, habla como un oráculo, se conoce que los ideólogos anteriores le parecían caviladores frívolos, tiene una indecible satisfacción al ver que todo lo aclara con la antorcha de su nueva teoría. Platón, San Agustín, Malebranche, tenían mucha dificultad en explicar la idea del número, con Dillac lo extraña, y en dos palabras le señala el camino para salir del apuro, esos hombres habían creído que en la idea había algo superior a lo sensible, esto no es así, la idea del número sólo encierra sensación, la dificultad queda solventada. Esta doctrina adquirió por breve tiempo aquella popularidad que, por ser adquirida con demasiada prontitud, deja sospechar la escasez de su fundamento y hace presumirlo en deble de su duración. Así ha sucedido, y si con Dillac resucitase tendría el doble desconsuelo de ver las funestas consecuencias que por de pronto se sacaron de su doctrina y el que en la actualidad su sistema ha caído en un profundo descrédito en toda Europa, incluso en Francia. 5 Filos Funds, Liv 4, Caps I2 Ideología, Capítulo 1 LV, Kant El nombre de Kant anda en boca de cuantos hablan de la filosofía moderna, y, sin embargo, es probablemente uno de los autores menos leídos, porque serán pocos los que tengan la necesaria paciencia, que en verdad no debe ser escasa, para engolfarse en aquellas obras difusas, oscuras, llenas de repeticiones, donde, si chispea a las veces un gran talento, se nota el prurito de envolver las doctrinas en un lenguaje misterioso, que nos recuerda los iniciados de Pitágoras y Platón. Kant ha ejercido mucha influencia en la filosofía de este siglo, y muy particularmente en Alemania, donde se reúnen las dos condiciones más a propósito para la lectura de sus obras, Paciente laboriosidad y Amor de lo nebuloso. Encerrado en su gabinete de Koenigsberg, donde pasó su larga vida, terminada a los 80 años, en, cuidaba poco el filósofo de la realidad del mundo, encastillado en su yo, a la manera de Descartes, da a sus teorías una dirección muy diferente de la del filósofo francés, este se hila al instante del yo para elevarse a Dios y ponerse en comunicación con el mundo físico, pero Kant se establece allí definitivamente, como en una isla de que no es posible salir sin ahogarse en los abismos del océano. No niega Kant la existencia de Dios, ni del mundo físico, ni del orden moral, hasta admite estas cosas acomodándose al sentido común, lo que niega es que la razón pueda llegar a ellas. Su crítica de la razón pura es la muerte de la razón. Sea como fuere, ya que es necesario tener idea de su sistema, procuraré presentarla tan clara como me sea posible, consultando la brevedad. Partiendo Kant de un hecho de conciencia, o sea del yo, los primeros fenómenos que se le ofrecen son las sensaciones y las representaciones internas que de ellas resultan. A la explicación de esto dedica lo que él llama estética trascendental. Kant entiende por sensación, el efecto de un objeto sobre la facultad representativa, en cuanto nosotros somos afectados por él. Es necesario advertir que prescinde absolutamente de la naturaleza del objeto afectante y que sólo atiende al efecto que resulta en nosotros, a lo puramente subjetivo. Por intuición entiende Kant una percepción cualquiera que se refiere a un objeto, de suerte que hay intuición cuando el conocimiento es considerado como un medio. La intuición empírica es, la que se refiere a un objeto por medio de la sensación. Vemos un árbol, la representación interna, en cuanto es una afección del yo, es sensación, en cuanto se refiere a un objeto real o aparente es intuición empírica o experimental. El fenómeno es, el objeto indeterminado de la intuición empírica. ¿Qué es eso que corresponde a la representación y a que llamamos árbol? Kant no lo sabe, pero eso, sea lo que fuere, en cuanto es el término o punto de referencia de la representación interna, lo llama fenómeno, porque es algo que aparece, Kant prescinde de lo que es. La realidad de la cosa en sí misma es el noumeno noumena, hasta qué punto el fenómeno, lo que aparece, está acorde con el noumeno o la realidad, esta es otra cuestión de que por ahora prescinde el filósofo. Aun en el orden sensible no todo dimana de la experiencia, hay algo a priori, el espacio. Para que ciertas sensaciones sean referidas a objetos externos, esto es, a alguna cosa que ocupe un lugar diferente del nuestro, y hasta para que podamos representarnos las cosas como exteriores unas a otras, es decir, no sólo como diferentes, sino como situadas en lugares distintos, debemos tener anteriormente la representación del espacio. ¿De dónde se infiere que la representación del espacio no puede dimanar de la relación de los fenómenos ofrecidos por la experiencia, por el contrario, es indispensable presuponer esta representación para que la experiencia sea posible? La representación del espacio no es, pues, un producto de la experiencia, es una condición necesaria para el ejercicio de la sensibilidad, una forma a priori que hay en nosotros, un espacio de tabla rasa donde se pintan los fenómenos. En sí misma no contiene nada real, pero todo lo sensible se puede retratar en ella. De esto se sigue que cuando trasladamos a lo exterior eso que llamamos extensión, aplicamos a los objetos una cosa que no les pertenece, un hecho puramente subjetivo, la forma, la condición de nuestra sensibilidad, y, por consiguiente, todo esto que llamamos mundo corpóreo se reduce a un conjunto de representaciones internas, a que damos sin fundamento una realidad externa. Así la teoría de Kant lleva derechamente al idealismo, no se alcanza como, admitido el principio, se podrá eludir la consecuencia. En la primera edición de su crítica de la razón pura no se asusta Kant en vista del idealismo, por el contrario, parece establecer sin rodeos la posibilidad de que todo sea pura ilusión, pues dice, el concepto trascendental de los fenómenos en el espacio es una advertencia crítica de que en general nada de lo percibido en el espacio es una cosa en sí, que el espacio es además una forma de las cosas que tal vez le sería propia si fuesen consideradas en sí mismas, pero que los objetos en sí nos son completamente desconocidos, y que lo que llamamos objetos exteriores no es otra cosa que las representaciones puras de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio y cuyo correlativo verdadero, es decir, la cosa en sí misma, es por esta razón totalmente desconocida, y lo será siempre, pero sobre la cual no se interroga jamás a la experiencia. Estética trascendental, SEC. 1. La intuición del espacio es la forma de la sensibilidad externa, pero hay además en los fenómenos, tanto externos como internos, lo que llamamos sucesión o tiempo, sin esto no nos percibiríamos a nosotros mismos. Así, pues, el tiempo es la forma y la condición de la sensibilidad interna o de los fenómenos en la conciencia. El tiempo es a priori, es decir, independiente de la experiencia, pues que hace la experiencia posible en la sucesión, como el espacio en la extensión, por lo mismo no está inherente a las cosas, es una condición puramente subjetiva de nuestra intuición interna. De esto se sigue que nosotros sabemos únicamente que percibimos las cosas en una sucesión, pero ignoramos si esta sucesión se halla en las cosas, pues que no siendo ella más que un hecho puramente subjetivo, una condición necesaria para nuestra experiencia, no podemos atribuirla a los objetos mismos sin faltar a las reglas de una sana lógica. Así discurre el filósofo alemán. Por donde se ve que Kant no se limita a decir que el tiempo no es una cosa real distinta de las cosas, en lo cual convendrían la mayor parte de los metafísicos, afirma que ignoramos si hay en las cosas sucesión real, pues que la sucesión que nosotros percibimos es una condición puramente subjetiva, una mera forma de nuestra intuición. Así, después de haber hecho dudosa la realidad de la extensión, esparce la misma duda sobre la realidad de la sucesión, de suerte que todo cuanto se refiera al tiempo y al espacio no es más para nosotros que un conjunto de representaciones, y la ciencia que tiene por objeto el mundo no se debería llamar cosmología, sino fenomenología, pues que no se ocupará del mundo o cosmos, sino de los fenómenos. En esta doctrina está el idealismo de Berkeley, se hizo a Kant esta observación, y él procuró sincerarse en un pasaje que se halla en la segunda edición de su crítica de la razón pura, y que pongo a continuación, ya en prueba de mi imparcialidad, ya también para dar una muestra del estilo de este filósofo, cuando digo, en el espacio y en el tiempo la intuición de los objetos exteriores y la del espíritu representan estas dos cosas tales como ellas afectan nuestros sentidos, no quiero decir que los objetos sean una pura apariencia, porque en el fenómeno los objetos, y hasta las propiedades que nosotros les atribuimos, son siempre considerados como alguna cosa dada realmente, sino que como esta calidad de ser dada depende únicamente de la manera de percibir del sujeto en su relación con el objeto dado, este objeto, como fenómeno, es diferente de sí mismo como objeto en sí. Yo no digo que los cuerpos parezcan simplemente ser exteriores, o que mi alma parezca simplemente haber sido dada en mi conciencia, cuando yo afirmo que la calidad del espacio y del tiempo conforme a la cual yo pongo el cuerpo y el alma como siendo la condición de su existencia existe únicamente en mi modo de intuición y no en los objetos en sí mismos, caería en error si convirtiese en pura apariencia lo que debo tomar por un fenómeno, pero esto no tiene lugar si se admite mi principio de la idealidad de todas nuestras intuiciones sensibles. Por el contrario, si se atribuye una realidad objetiva a todas esas formas de las representaciones sensibles, no se puede evitar el que todo se convierta en pura apariencia, porque si se consideran el espacio y el tiempo corno calidades que deban hallarse en cuanto a su posibilidad en las cosas en sí, y se reflexiona sobre los absurdos en que entonces se cae, porque dos cosas infinitas que no pueden ser sustancias, ni nada inherente a las sustancias, y que son, no obstante, alguna cosa existente y hasta la condición necesaria de la existencia de todas las cosas, subsisten todavía aun cuando todo lo demás quede anonadado, en tal caso no se puede reprender al excelente Berkeley de haber reducido los cuerpos a una mera apariencia. Estética trascendental. Por este pasaje se echa de ver que Kant distingue entre la pura apariencia y el fenómeno, por ejemplo, eso que nos aparece como un árbol, no dice Kant que sea una cosa del todo ilusoria, solo sostiene que lo aparente no tiene nada de común con la realidad, no destruye, pues, la realidad misma o la cosa en sí, solo afirma que esta cosa no es tal como aparece. Admite que con respecto a nosotros el mundo es una apariencia, pero no que en sí sea una pura apariencia. Dudo mucho que Berkeley quisiese significar más, el filósofo irlandés no negaría la realidad de los seres que nos afectan, no negaría que los fenómenos de la sensibilidad dimanasen de objetos reales, solo quería significar que estas cosas no eran, como nosotros creíamos, objetos realmente extensos, lo cual le bastaba para su teoría idealista. Todo esto se lo concede Kant, pues que la extensión o la forma del espacio la reduce a un hecho puramente subjetivo, al que no corresponde en la realidad nada extenso, sino una cosa en sí que ignoramos lo que es, por consiguiente, admite la posibilidad del idealismo, y como añade que el trasladar la forma del espacio al exterior conduce a absurdos, no solo admite la posibilidad del idealismo, sino la necesidad, y como por fin aplica al tiempo lo mismo que al espacio, resulta que el idealismo es quizás más refinado que el de Berkeley, pues que destruye la existencia y la posibilidad no solo de la extensión, sino también de la sucesión. 5. Filosof. Funds, Lib. 14, Caps. 12 y 17. A más de la facultad de sentir, admite la de concebir, o el entendimiento, la primera nos ofrece los objetos en intuiciones, la segunda los concibe, aquella es una receptividad o potencia pasiva, está una espontaneidad, sin la sensibilidad, ningún objeto no sería dado, sin el entendimiento, ningún objeto sería concebido, pensamientos sin materia y sin objetos, son vanos, intuiciones sin conceptos, son ciegas. El entendimiento no tiene otra materia de sus conceptos que la ofrecida por las intuiciones sensibles, su modo de conocer es puramente discursivo, no intuitivo, es decir, que en sí no tiene un objeto dado, solo puede discurrir sobre los que se le dan en la representación sensible. Así para el conocimiento se necesita la facultad de pensar y la de sentir, no se las puede separar sin destruir el conocimiento. La ideología de Kant se reduce, pues, a los puntos siguientes, y el origen de todos nuestros conocimientos está en los sentidos. El espacio es la forma, la condición de las intuiciones sensibles externas. El tiempo es la forma de la intuición interna. A más de la facultad sensitiva hay la conceptiva o el entendimiento. Las intuiciones sensibles por sí solas no engendran conocimiento, son ciegas. Las intuiciones sensibles son materia de conocimiento en cuanto se someten a conceptos o a la actividad intelectual. El conocimiento humano no es intuitivo, sino discursivo. Este sistema tiene mucha analogía con el de los escolásticos, solo que Kant le da interpretaciones que conducen a resultados funestos. Philosoph. Funds, Liv. 4, Capítulo 8. Estos conceptos, considerados entre sí, son meras formas lógicas en la opinión de Kant, nada encierran, es necesario que se las aplique a un objeto para que tengan valor y sentido, esta aplicación solo pueden tenerla en las intuiciones sensibles, fuera de ahí, el uso que de los conceptos se haga es ilegítimo, es vano, no tiene ningún valor. Son un juego del entendimiento los conceptos, son formas vacías que es preciso llenar con fenómenos sensibles, lo que se llama categorías, si se las toma como conceptos de las cosas en general, se reducen a simples funciones lógicas, pueden ser miradas corno condiciones de posibilidad de las cosas mismas, pero sin poderse mostrar en qué caso su aplicación y su objeto, y por consiguiente ellas mismas, pueden tener en el entendimiento puro, y sin la intervención de la sensibilidad, un sentido y un valor objetivo. Lógica trascendental, Liv. 2, Capítulo 3. Mas entonces se nos condena a no saber nada fuera del orden sensible, a no poder elevarnos científicamente al conocimiento de las cosas en sí mismas, pues que ni aun respecto a las sensibles podemos hacer uso de los conceptos sino en cuanto a la parte fenomenal o a la forma bajo que se presentan a la sensibilidad, entonces se hace imposible el conocimiento de Dios, del alma y de todo lo que no sea fenómeno sensible. Kant no retrocede ante esas terribles consecuencias, y dice sin rodeos, estos principios los del entendimiento son simples principios de la exposición de los fenómenos, y el fastuoso nombre de una ontología que pretende dar un conocimiento sintético a priori de las cosas en una doctrina sistemática, por ejemplo, el principio de causalidad, debe reemplazarse por la denominación modesta de simple analítica del entendimiento puro. Los incautos que hablan muy seriamente del espiritualismo de Kant y de sus triunfos sobre el sensualismo, mirándole como uno de los restauradores de las buenas doctrinas, todo, por supuesto, sin haber abierto una obra del filósofo alemán, y sólo por haberlo visto citado con elogio, esos incautos deben penetrarse de la exposición que precede. Por ella sabrán que Kant no admite más conocimiento posible en el hombre que simples funciones lógicas sobre los fenómenos sensibles, que Kant no admite ninguna de las demostraciones con que los más eminentes metafísicos han probado la espiritualidad del alma, que ni siquiera admite que pueda probarse que el alma es sustancia, que tampoco admite ninguno de los argumentos con que se ha probado la existencia de Dios, y que, por fin, el autor de la crítica de la razón pura, coloca al espíritu en un puesto del todo aislado, donde sólo se le ofrecen fenómenos sensibles sobre los cuales puede pensar, pero de los que le es imposible salir, y cuando intenta extenderse por otras regiones con el auxilio de la ciencia, al querer descubrir lo que habrá con respecto a Dios, a otros seres y a un así propio, se haya reducido a un desconsolador quien sabe. En vano se esfuerza por salvar esa barrera, la crítica de la razón pura le encierra allí con un rigor inexorable. 5. Filosof. Funds, Libs. 4, 9 y 10. Metaf. Las funestas teorías de Kant no podían menos de producir efectos desastrosos, desde entonces data el extravío filosófico de Alemania, por una parte el escepticismo más disolvente, por otra el dogmatismo más extravagante, expuesto en monstruosos sistemas. Kant reduce toda nuestra ciencia a los fenómenos sensibles, y como a estos no les otorga ni siquiera la realidad de la extensión y de la sucesión, pues que hace del espacio y del tiempo meras formas subjetivas, resulta que toda la ciencia es subjetiva, sin más objetividad que la puramente fenomenal o de apariencia. Así todo está en el yo, el entendimiento es la facultad de las reglas, no es simplemente una facultad de hacerse reglas comparando fenómenos, es hasta la legislación para la naturaleza, es decir, que sin el entendimiento no habría naturaleza o unidad sintética de la diversidad de los fenómenos según ciertas reglas. Todos los fenómenos como experiencia posible están a priori en el entendimiento y de él sacan su posibilidad formal, de igual modo que están a título de puras intuiciones en la sensibilidad, y no son posibles sino por ella con relación a la forma lógica trascendental. Sean cuáles fueren las explicaciones con que haya pretendido Kant suavizar las consecuencias de sus principios, es cierto que el germen del error estaba en ellos y el desarrollo de ese germen no podía impedirle el filósofo de Koenigsberg. En el estudio de sus obras se formaron los metafísicos alemanes, la filosofía del yo estaba en la crítica de la razón pura. Desde Kant a Fichte no hay más que un paso. LVI, Fichte. La idea dominante de Fichte es que todo cuanto hay y puede haberse el del yo, o más bien, que nada hay real sino el yo, y que todo lo que aparece como distinto del yo es mera ilusión, pues que aún el mismo no yo es el yo en cuanto se opone a sí propio y se limita. El sistema de Fichte es el panteísmo idealista llevado al más extravagante refinamiento. Fichte empieza por declarar que se propone buscar el principio más absoluto, el principio absolutamente incondicional de todo conocimiento humano. Semejante principio puede ser encontrado. Fichte se digna atender a esta cuestión preliminar, supone la posibilidad, y se lisonjea de conseguir su objeto. 5. Filosof. FUNDZ, LIB. 1. CAPÍTULO 12. El carácter de este principio será el de, un acto que no se presente ni se pueda presentar entre las determinaciones empíricas de nuestra conciencia, y que por el contrario sea el fundamento y la condición de posibilidad de toda conciencia. Pero entonces, ¿cómo lo podremos conocer? ¿Dónde lo buscará Fichte, el que sólo toma por base la conciencia? El filósofo no se cuida de esta dificultad, que, sin embargo, es harto grave. El principio fundamental de Fichte es el mismo de Descartes, yo pienso, luego soy, mas para descubrir esta coincidencia es necesario resignarse a seguir al filósofo alemán por entre malezas y escabrosidades y asistir a combinaciones que parecen cabalísticas, A es A, o A igual a A, asombroso descubrimiento. Pero aquí no se afirma que A exista, sólo se establece la identidad de A con A, esta relación puede ser llamada 10. Esta X ha de estar puesta en una, es decir, en el yo, que es quien la percibe y la juzga. 5. Filosof. Funds, Liv. I. Capítulo 7. Todo esto se reduce a consignar que hay en nosotros pensamiento, y por consiguiente ser pensante, yo pienso, luego soy. Mas no se crea que Fichte se satisfaga con las modestas consecuencias que de semejante principio sacaron Descartes y los metafísicos más eminentes, el filósofo alemán se lanza por regiones desconocidas, oscuras, misteriosas. El yo se pone a sí mismo, y existe en virtud de esta simple acción, y recíprocamente el yo existe y pone su ser simplemente en virtud de su ser. Es al mismo tiempo el agente y el producto de la acción, lo que obra y lo que es producido por la acción. El yo se pone a sí mismo absolutamente porque existe, se pone a sí mismo por el simple hecho de su existencia, y existe simplemente porque es puesto. El yo sujeto absoluto es este ser que existe simplemente, porque se pone a sí mismo como existente. Es en cuanto se pone, y en cuanto es en tanto se pone. El yo existe, pues, absoluta y necesariamente para el yo. Lo que no existe para sí mismo no es yo. Por manera que, según Fichte, ser y conocerse es una misma cosa, el yo es porque se conoce, y se conoce porque es, y todo esto absoluta y necesariamente. Así el yo resulta divinizado, el yo se hace Dios, pero habrá quien se complazca en esa divinización fundada en tamaños absurdos. ¿Con qué derecho confunde Fichte el ser con el conocerse, lo producido con lo producente, la causa con el efecto? ¿Con qué derecho pervierte todos los principios de la razón, estableciendo proposiciones contradictorias? ¿No le parece al lector que se haya sumergido en un caos donde experimenta vértigos, donde palpa tinieblas? Pues todavía no hemos concluido. Sigamos oyendo a Fichte. El yo, continúa el filósofo alemán, es infinito, ¿por qué? El yo se determina a sí mismo, se concede al yo la totalidad absoluta de la realidad, porque es puesto absolutamente como realidad, y ninguna negación es puesta en él. No hay realidad sino en el entendimiento, que es la facultad de lo real, lo ideal se hace real en él. El yo no es sino lo que él se pone, es infinito, es decir, se pone infinito. Creo que todo esto no necesita impugnación, insertarlo es refutarlo. ¿Quién ha hecho el mundo? ¿O quién ha hecho la que no es el yo? Ilusión. Fuera del yo no hay nada. Toda realidad es yo, es decir, el yo no es más que actividad, el yo no es yo sino en cuanto es activo, y en cuanto no es activo es el no yo. El yo y el no yo son ambos igualmente productos de acciones primitivas del yo. El yo y el no yo en cuanto son puestos idénticos y opuestos por la noción de la limitación recíproca son algo en el yo accidentes, como sustancias divisibles, puestas por el yo, sujeto absoluto, ilimitable, al cual nada es idéntico y nada es opuesto. En cuanto el yo es absoluto, es infinito e ilimitado, él pone todo lo que existe, y lo que él no pone no existe para él, y fuera de él no hay nada. Todo lo que él pone lo pone como el yo, y él pone el yo como todo lo que él pone, por consiguiente el yo, bajo este aspecto, abraza en sí toda realidad, es decir, una realidad infinita e ilimitada. En cuanto al yo se opone un no yo, pone necesariamente límites, y se pone a sí mismo en estos límites. Él reparte entre el yo y el no yo la totalidad de lo que es puesto en general. Doctrina de la ciencia Basta, que esto fatiga, he querido exponer el sistema de Fichte con sus propias palabras, porque era preciso dejarle la responsabilidad de los absurdos en el fondo y de los enigmas de la forma. Lo único que resulta claro es que para Fichte hay una unidad absoluta, que todo lo que parece multiplicidad son meras apariencias, que nuestra propia conciencia no es más que un fenómeno del ser absoluto, que lo mismo sucede con el mundo exterior, el panteísmo idealista puro, presentado como el merece, bajo la forma del caos. Filosofund, Liv. 11, capítulos 18 y 19. Teodicea, capítulo 10. LVI, Schelling. El principio fundamental de Schelling es la identidad del sujeto que conoce con el objeto conocido. Las leyes del mundo real son las mismas que las del ideal, las unas se pueden comprobar por las otras. No habiendo más que la unidad absoluta, la multiplicidad es una simple apariencia, una manifestación de lo absoluto, que, según las fases que muestra, se llama naturaleza o inteligencia, cuerpo o espíritu. El desarrollo de la humanidad es una evolución de lo absoluto. La historia en todos sus aspectos, en todas sus partes, es una serie en que el ser absoluto se presenta bajo distintas formas, nuestra propia conciencia es un mero fenómeno de la conciencia absoluta. La filosofía puede seguir dos caminos, partir del yo y de allí sacar el objeto, el mundo, o partir del objeto y de allí sacar el yo. Como el sujeto es idéntico al objeto, el yo al no yo, lo uno se puede encontrar en lo otro, todo está en saber el secreto, quien desee conocerlo debe acudir a los filósofos alemanes, acuda allí, y después de haber gastado largo tiempo con inminente riesgo de perder el juicio, se hallará que sabe lo mismo que antes, nada. Es preciso advertir que Schelling ha procurado, en los últimos tiempos, explicar a su modo sus teorías, esforzándose por desvanecer los fundadísimos cargos que se le han hecho, vanos esfuerzos, Schelling no puede sincerarse sino abandonando sus doctrinas anteriores. Para encontrar el panteísmo en su obra titulada Sistema del idealismo trascendental no se necesita sagacidad, basta saber leer. Como quiera, son dignas de atención las palabras del filósofo en de noviembre de, en su cátedra de Berlín. 5. Filosofía fundamental, Lieb. y, Notch. Louis II, Hegel. Este filósofo alemán es uno de los más famosos de la época, nació en y murió en. El prurito de fundar escuela, de no ser simple discípulo, ha multiplicado en Alemania los sistemas, una misma doctrina, el panteísmo idealista, se expresa bajo distintas formas, con palabras nuevas, siquiera sean las más extravagantes, con tal que se satisfaga la pueril vanidad de pasar por inventor. Hegel admite la unidad absoluta, pero era preciso no presentarla como Fichte ni Schelling, la unidad de Hegel no ha de estar expresada simplemente, ni por el yo, ni por la identidad absoluta de lo subjetivo con lo objetivo, sino por la idea, cuyo inmenso desarrollo a través del espacio y del tiempo da por resultado la naturaleza, el espíritu, la historia, la religión. Esta idea es una especie de abismo sin fondo, el ser absoluto, encerrado en sí mismo en cuanto contiene las esencias o los tipos ideales de todo, anteriormente a toda manifestación, forma el objeto de la lógica, en cuyo caso esta ciencia no se ocupa de puras formas, sino de la realidad infinita. A esta época de ensimismamiento sigue otra de manifestación en el espacio, y aquí la naturaleza, el mundo corporeo. A esta sucede la concentración, una especie de reversión sobre sí mismo, entonces nace la conciencia, y aquí el espíritu. Esta conciencia va perfeccionándose, llega al estado de libertad, se desenvuelve en el arte, en la historia, en la religión, y se eleva al más alto punto cuando se manifiesta en la filosofía absoluta, es decir, cuando ha venido al mundo el mismo Hegel. El filósofo alemán llama a juicio a todas las filosofías, a todas las religiones, a la humanidad, al mundo, a Dios, Hegel ha encontrado la última palabra de todo. La desgracia está en que tanta luz como se reúne en la mente de Hegel no podrá ser provechosa a los míseros mortales, porque son incapaces de comprenderle, el mismo es quien lo dice, no hay más que un hombre que me haya comprendido, y ni aún éste me ha comprendido. Con razón ha dicho Lermier, hablando de la intolerable vanidad de este filósofo, Hegel se glorifica en sí mismo, se sienta como árbitro supremo entre Sócrates y Jesucristo, toma al cristianismo bajo su protección, y parece pensar que si Dios ha creado el mundo, Hegel lo ha comprendido. Aude Laurin, tomo 3. Temeroso de fatigar al lector, y seguro de la inutilidad de ulteriores explicaciones, no me detendré en exponer más por extenso la doctrina de Hegel, mayormente cuando tengo hecho en otra parte el mismo trabajo. Véase cartas a un escéptico en materia de religión, 8 y 9. LIX, Jacobi. Es un hecho notable en la historia de la filosofía que para combatir un error se suele caer en el opuesto, verificándose el famoso dicho de que el espíritu humano es como un borracho a caballo, que cuando se le endereza por un lado se tuerce por el otro. Kant y sus discípulos, sujetándolo todo a la razón, inventaban los sistemas que acabamos de ver, de donde salían el panteísmo, el ateísmo, el fatalismo, el escepticismo, Jacobi quiso remediar el abuso de la razón destruyéndola, y tomando por único criterio el sentimiento, con cuyo auxilio asentimos, según él, a las verdades más fundamentales, la existencia de Dios, su providencia, los principios morales, el libre albedrío, la inmortalidad del alma, la vida futura. Cree Jacobi que la razón es un instrumento pernicioso que sólo conduce al panteísmo y al escepticismo, y, por el contrario, el sentimiento es una guía segura en el camino de la verdad, así decía que por el entendimiento era gentil y por el sentimiento era cristiano de todo corazón. Salta a los ojos que si es dañoso el exagerar las fuerzas de la razón, también lo es el abatirlas demasiado, por flaca que sea, es la luz que el Creador nos ha dado, y no podernos extinguirla sin ingratitud para con Dios y sin crueldad hacia nosotros, resultándonos imposible todo juicio, por este sistema, lejos de huir del escepticismo, se cae otra vez en él. Es indudable que en los procedimientos racionales llegamos al fin a principios evidentes por sí mismos, que no podemos demostrar, que además asentimos a ciertas verdades por un impulso natural, anterior a la luz de la evidencia, que el conocimiento de las grandes verdades sobre Dios, sobre nuestro destino, sobre la moral, se haya acompañado en nosotros de sentimientos que nos inclinan a abrazarlas, creemos instintivamente en la legitimidad de nuestras facultades naturales, independientemente de las demostraciones filosóficas, pero junto con esto poseemos la razón, flaca, sujeta a errores, sí, pero capaz de conocer muchas verdades si la conducimos con imparcialidad, y, sobre todo, con un vivo deseo de hacer de ella un uso legítimo, tal como quiere el Creador, que nos la ha dado. 5. Filosof. Funds, Liv. I. Ideología, Capítulo 14. Jacobi fue presidente de la Academia de Ciencias de Múnich, nació en y murió en. Lux, la Mennais. Este malogrado escritor empezó por deprimir la razón exaltando la revelación, y acabó por deprimir la revelación exaltando la razón, el resultado de los sistemas exagerados es el error. Pirrón exagera el cuerdo dicho de Sócrates, sólo sé que nada sé, y cae en la duda universal, Antístenes exagera otro principio del mismo Sócrates, la superioridad de la virtud, y funda el cinismo, la Mennais se propone combatir a los que enaltecen en demasía a la razón individual, para esto le niega todo valor, y busca el criterio de la verdad en el consentimiento común, afirmando que aún las ciencias exactas no tienen otra base, que el mismo nombre de exactas no es más que uno de esos vanos. Títulos con que el hombre engalana su flaqueza, que la geometría misma no subsiste sino en virtud de un convenio tácito de admitir ciertas verdades necesarias, convenio que puede expresarse en los términos siguientes, nosotros nos obligamos a tener tales principios por ciertos, y a cualquiera que se niegue a creerlos sin demostración, le declaramos culpable de rebeldía contra el sentido común, que no es más que la autoridad del gran número. Ensayo sobre la indiferencia. Si todo criterio depende del consentimiento común, porque los individuos, para creer, no esperan acerciorarse de que lo mismo dicen los demás. ¿Qué consentimiento se necesita, el de un pueblo o el de todos? ¿El de una época o el de todas? ¿Dónde se ha formado el convenio? Si es tácito, ¿por qué han convenido tácitamente los hombres? No diríamos mejor que todos los hombres están ciertos de algunas verdades, porque todos las hayan atestiguadas por su conciencia y su razón. No las cree cada uno porque las creen todos, por el contrario, las creen todos porque las cree cada uno. Aquí está la equivocación de la Menn-Nice, toma el efecto por la causa y la causa por el efecto. El sistema del consentimiento común lleva derechamente al escepticismo, y lejos de afirmar la religión, la destruye, ved lo que ha sucedido al infortunado escritor. No es buen modo de defender la revelación el empezar por destruir la razón. Leibniz ha dicho con tanta verdad como ingenio, proscribir la razón para afirmar la revelación, es arrancarse los ojos para ver mejor los satélites de Júpiter al través de un telescopio. 5. Filosof Fundamental, Leibniz y Capítulo 33 LXI Cousin En las fuentes de las escuelas alemanas han bebido varios de los filósofos franceses, entre los que descuella Majestad Cousin, a quien por la multitud y volumen de sus obras y su incontestable talento miran algunos como el oráculo de la filosofía francesa. Ha fundado en Francia el eclecticismo XVI, a imitación de otros eclécticos, reúne en su sistema el panteísmo, el cristianismo, el arte, la historia, la filosofía, la religión, todo se halla en sus escritos, los pasajes por los cuales se le inculpa son los más terminantes, y sin embargo él se defiende, y se queja de la injusticia con una serenidad admirable. Como en sus obras se encuentra todo, apenas hay un pasaje a que no pudiera responder con otro pasaje. ¿Queréis combatir el panteísmo? Majestad Cousin dice, el panteísmo destruye la noción recibida de Dios y de la providencia, en el fondo es un verdadero ateísmo. Fragmentos filosóficos ¿Queréis ser panteísta? Majestad Cousin dice, si Dios no es todo, es nada. El ser absoluto es triple, es decir, es a un mismo tiempo Dios, naturaleza, humanidad. Ivid ¿Queréis otra vez rechazar el panteísmo? Majestad Cousin está a vuestro lado, también él rechaza la acusación de panteísta como una calumnia, y asegura que no confunde a Dios con el universo. Ivid ¿Queréis de nuevo ser panteísta? Majestad Cousin dice, el ser absoluto, conteniendo en su seno el yo y no yo finito, y formando, por decirlo así, el fondo idéntico de todas las cosas, uno y muchos a un tiempo, uno por la sustancia, muchos por los fenómenos, se aparece a sí mismo en la conciencia humana. Curso D Y para que no se crea que esta es una expresión que se escapa inadvertidamente, Majestad Cousin establece que, no puede haber más que una sustancia. ¿Queréis un Dios? Hallaréis este nombre en muchos pasajes de Majestad Cousin. Pero es preciso entender que, según dice él mismo, su Dios no es el Dios muerto de la estelásítica, y probablemente no ignoráis que el Dios de los escolásticos no era otro que el Dios de los cristianos, es decir un espíritu infinito, criador, ordenador, y conservador de todo. ¿Queréis la creación? También esta palabra se halla en las obras de Majestad Cousin. Pero ¿sabéis de qué creación os habla? De una creación necesaria, en la cual Dios no ha tenido libertad, Dios es a un tiempo sustancia y causa, siempre sustancia y siempre causa, no siendo sustancia sino en cuanto es causa, ni causa sino en cuanto es sustancia. Fragm. Filos. Dios, no siendo dado sino como causa absoluta, no puede en mi concepto dejar de producir, por manera que la creación cesa de ser ininteligible, y así como no hay Dios sin mundo, no hay mundo sin Dios. Ivid. ¿Queréis ser cristiano, y hasta obediente hijo de la Iglesia? Majestad Cousin nos da un ejemplo edificante, que puede haber, dice, entre mí y la escuela teológica. Por ventura soy yo un enemigo del cristianismo y de la Iglesia. En los muchos cursos que he hecho y libros que he escrito, ¿se puede acaso encontrar una sola palabra que sea parte del respeto debido a las cosas sagradas? Que se me cite una sola dudosa o ligera, y la retiro, la repruebo como indigna de un filósofo. Ivid. Pref. Pero queréis no ser cristiano, queréis una religión fácil, para cuya profesión os baste el estudio de la física y de la química, por manera que vuestro Dios no sea más que un conjunto de verdades, y así os libréis hasta de la posibilidad de ser ateo. Majestad Cousin dice, no hay ateos, el que hubiese estudiado todas las leyes de la física y de la química, aun cuando no resumiese su saber bajo la denominación de verdad divina o de Dios, sería, no obstante, más religioso, o si se quiere sabría más sobre Dios que quien después de haber recorrido dos o tres principios como el de la razón suficiente o el de causalidad, hubiese formado desde luego un todo al que llamara Dios. No se trata de adorar un nombre, Dios, sino de encerrar en este título el mayor número de verdades posibles, pues que la verdad es la manifestación de Dios. Para saber si alguno cree en Dios, yo le preguntaría si cree en la verdad, de donde se sigue que la teología natural no es más que la ontología, y que la ontología está en la psicología. La verdadera religión no es más que esta palabra añadida a la idea de verdad, ella es. Ivid. Cinco cartas a un escéptico en materia de religión, 10. Tal es Majestad Cousin, el que quiera nutrirse de doctrinas panteístas y de otros graves errores contra la religión, lea las obras de Majestad Cousin, y allí aprenderá otra cosa muy importante para semejantes casos, y es el negarse a sí propio, el no tener el valor de las propias doctrinas, el sostener el sí y el no con la mayor serenidad. LXI, Krause. Basta la simple exposición de los sistemas filosóficos de la moderna Alemania para convencerse de que son un conjunto de hipótesis sin fundamento alguno en la realidad, pero ahora se trata de hacernos creer que se les ha encontrado un punto de apoyo, que se ha descubierto el secreto para convertirlos en verdadera ciencia, y que en adelante la filosofía alemana, completada en lo defectuoso, fortalecida en lo que encerraba de flaco, ensanchada en lo que tenía de estrecho, podrá satisfacer todas las necesidades de la ciencia, explicando los misterios del hombre, del mundo y de Dios. El autor de esa maravilla filosófica es Krause, según afirma con pasmosa seguridad su discípulo Arends. Veamos, pues, en qué consiste el nuevo sistema, cuyas pretensiones tendrán el mismo resultado que las de sus predecesores, después de haber prometido que lo explicarían todo, no explican nada, o vertieron un error nuevo, o dieron una nueva forma a un error viejo. En la escuela de Krause se empieza por radicar la metafísica en la idea de ser, no sólo en cuanto contiene el significado común del verbo ser, o la existencia, sino en cuanto comprende, todos los seres con todos sus atributos. De esta suerte se entiende por ser el conjunto de todos los seres, con todos sus modos, bajo todas las formas, nada se excluye. En esta idea fundamental se deben distinguir dos, el ser y la esencia, o en otros términos, el ser subsistente y sus propiedades. La esencia no es distinta del ser, pero conviene distinguir con el entendimiento estas dos nociones. El ser y su esencia son las dos categorías más elevadas. El ser, y todo ser, es uno, su esencia es una también, y así la unidad es la categoría inmediata a la de ser. Note el lector que aquí hay un sofisma, y que si le dejamos pasar caemos en el panteísmo. Se dice, entendemos por ser el conjunto de todos los seres, es así que el ser es uno o tiene por atributo la unidad luego todo el conjunto de los seres es un solo ser. El sofisma se deshace diciendo que la unidad es el atributo de cada ser en particular, pero no del ser significado conjunto de todos los seres, la palabra expresa en la mayor una cosa muy diferente de la que significa en la menor, la consecuencia es, pues, ilegítima. El sofisma se reduce a una grosera petición de principio, el ser es todo, e y ser es uno, luego todo es uno. Esto es lo que se busca, si comenzáis afirmando que la unidad es el atributo de la totalidad, empezáis por suponer lo mismo que está en cuestión. Así dejamos rota la cadena del raciocinio de Krause no puede dar un paso, la categoría de unidad no pertenece al ser tal como él le toma, y así edifica en falso todo lo restante. Pero prosigamos exponiendo su sistema. Después de la categoría de la unidad vienen las de sustancialidad y totalidad. Por sustancialidad se entiende el ser subsistente en sí y para sí. Se le podría sustituir el nombre de espontaneidad, si a éste no se le uniese la idea de actividad. La totalidad consiste en ser un todo, no de partes, sino de unidad. Ambas son absolutas o relativas. Si el ser existe en sí y para sí, con independencia completa, es absoluto, incondicional, en el caso contrario es relativo, condicional. Cuando el ser lo encierra todo en su esencia, es infinito, su totalidad es completa, cuando no, incompleta. Lo infinito implica negación de límites, si se niega todo límite, la infinidad es absoluta, si sólo se niegan ciertos límites, la infinidad es sólo de cierto género u orden. En todas las cosas hay un fondo que se llama esencia, su realización es la existencia. La posibilidad es la relación de la esencia a la existencia, de suerte que es posible todo aquello que está contenido en la esencia, lo que no está contenido en ella es imposible. Pero es preciso advertir que por esencia no entiende Krause la idea de la cosa, sino algo real, que más bien se llamaría germen, y que se va desenvolviendo y manifestando de diversas maneras. Así, la esencia de la encina no es su idea considerada en abstracto, sino su germen que ya estaba en la bellota, aquello, realizado, desenvuelto, toma la forma de encina. Lo mismo aplican a los demás seres corpóreos e incorpóreos. La esencia del espíritu no es su idea, es una especie de germen que se desarrolla con arreglo a sus leyes. Así, para resolver las cuestiones sobre la posibilidad o imposibilidad con respecto a una cosa, es preciso conocer el germen, la esencia de la misma, aquello de que se trata, está contenido en el germen, entonces es posible. No está contenido, entonces es imposible. Antes de pasar adelante preguntemos a la escuela de Krause, ¿cómo sabe todo eso? Pruebas no alega, sólo expone, se trata, pues, de un sistema hipotético como tantos otros, obra de la imaginación. Continuemos. Ningún ser infinito realiza juntamente todo su contenido, a cada cosa su época, la esencia del árbol tiene las épocas de germen, raíz, tronco, ramas, hojas, flor, frutos, la esencia es la misma, sólo que se manifiesta bajo diversas fases en el espacio y en el tiempo. La razón de una cosa no es lo mismo que su causa, por razón entiende esta escuela la relación de lo continente a lo contenido. La razón de la flor es el árbol, la del árbol es el reino vegetal, la del reino vegetal es la tierra, la de la tierra es el sistema solar de que forma parte, en fin, la razón de todos los seres físicos y de todas sus combinaciones, es la naturaleza entera, que es la razón última de todo lo que vive en ella. En verdad que no es muy metafísico el señalar la razón de las cosas por el mero contener, como las bolas en la urna, y que el sistema de Krause se resiente algo de la idea grosera de Spinoza sobre el mismo punto, pero esto resalta todavía más cuando lo aplican al espíritu. La razón de los pensamientos, voliciones y sentimientos particulares se halla en las respectivas facultades de pensar, querer y sentir, la razón de estas facultades se encuentra en la constitución, en la esencia general del espíritu. ¿Quién nos ha dicho que hay esa esencia general? El espíritu individual, según ellos, no es la razón de sí mismo, ni de su organización, además, como todos los espíritus, no obstante su individualidad, tienen algo de común, una organización espiritual común en las facultades fundamentales y en las leyes que rigen su actividad, ningún espíritu individual puede ser la razón de esta constitución común de todos. Toda comunidad de constitución y de relación es un hecho trascendental que nos impele a buscar la razón de las individualidades en un ser superior que los contiene. Arendt, Curso de Filosof, T2, Lec. 10. El lector notará que se llama razón no a lo que causa, sino a lo que contiene, y por lo tanto, al inquirir la razón de la comunidad de la organización de los espíritus, se la busca en un ser superior, no que los produzca o cree, sino que los contenga. Estamos otra vez en el panteísmo por un sofisma que es preciso deshacer. La comunidad de ciertas leyes en los espíritus requiere una razón, es verdad, pero esta razón vosotros decís qué es lo que contiene, nosotros decimos qué es lo que causa, si insistís en qué por razón sea de significar aquí contener, os preguntaremos, ¿por qué?, seguros de que no podréis dar un paso. Que hay leyes generales comunes a todos los espíritus, lo admitimos, pero negamos que el origen de esta comunidad haya de ser algo que contenga, decimos que es algo que causa, porque esta es la única idea digna de la metafísica, lo de contener es tan grosero que sienta muy mal en una metafísica que se precia de haber llegado al último término, si por eso la hubiésemos de juzgar, la miraríamos como ciencia infantil, pues que se atiene a las formas sensibles. Rotó este eslabón, viene al suelo la consecuencia que se propone sacar Krause, a saber, que cada espíritu individual es una determinación y limitación interior de un espíritu universal, de una razón subsistente, donde se hayan contenidos todos los espíritus individuales como las figuras en el espacio, como los cuerpos individuales en la totalidad de la naturaleza física, centros propios, unitarios, pero interiores, focos particulares que reflejan la misma luz, que viven de la misma sustancia. La esencia fundamental del espíritu general. Admitido el espíritu universal, verdadero ser sustancial, personal, existente en sí y para sí, superior a toda individualidad, pero que encierra a todos los individuos, superior al tiempo, pero donde están como en sustancia común los espíritus individuales que se desenvuelven en el tiempo, no cree la escuela de Krause haber llegado al ser absoluto, porque este espíritu, aunque infinito como espíritu, no lo es como naturaleza, su infinidad encierra a los seres finitos del solo orden espiritual, y así es necesario buscar otro infinito que contenga lo perteneciente a lo corpóreo, o sea el orden de la naturaleza. El espíritu universal, según Krause, no puede ser el ser supremo, porque no es absolutamente infinito, es un mundo particular que tiene a su lado otro mundo distinto de él, la naturaleza, la cual es la razón de lo que existe fuera del orden de los espíritus, es un ser que contiene toda la serie de los individuos corpóreos, y bajo este aspecto es infinita, pero no lo es de un modo absoluto, pues no contiene al mundo de los espíritus. Enos aquí, pues, con dos grandes seres, infinitos cada cual en su línea, distintos entre sí, independientes el uno del otro, el espíritu y la naturaleza. Ahora es preciso buscar un punto de unión entre los dos, un origen común, un tronco para esas dos ramas, un mundo superior que encierre el espiritual y el natural, un infinito absoluto que contenga a los dos infinitos relativos, y aquí es donde Krause encuentra el ser supremo, esencia fundamental, cuyas dos manifestaciones son la naturaleza y el espíritu. A la primera ojeada descubrirá el lector que después de tantos rodeos venimos a parar, bien que con otras palabras, a la sustancia única de Spinoza, con sus dos atributos extensión y pensamiento, veamos, sin embargo, lo que escogita la vanidad filosófica para aparentar que dice algo más que el judío holandés. El espíritu ofrece el carácter de espontaneidad, la naturaleza, el de totalidad, la naturaleza hace sus obras completas, enlazadas, con sujeción a una ley de continuidad, el espíritu produce sus actos aislados, sin unidad, sin sujeción a ninguna ley, por la cual los unos se sigan a los otros, la naturaleza no forma una cabeza sin añadirle los demás miembros que corresponden, el espíritu concibe una cosa con separación de las otras, y una misma la considera bajo diferentes aspectos, la naturaleza sigue en su desarrollo un orden constante, en que todo marcha con simultaneidad y en una dirección dada, el espíritu se desenvuelve con variedad, con interrupciones, cambiando la dirección a cada instante, sin necesidad alguna, con entera libertad. Estos dos modos de manifestarse indican dos seres distintos, independientes el uno del otro, sin embargo, estos dos seres existen juntos, y no sólo por justa posición, sino por intimidad de penetración. Y se penetran más íntimamente en el hombre, que, formando la síntesis más completa de los mismos, posee órganos físicos para todo lo que se haya en la naturaleza y facultades intelectuales para todo lo que existe en el espíritu. Pero la razón de la comunidad de vida y de esta unión de la naturaleza y del espíritu, no puede hallarse ni en el uno ni en el otro, porque ni uno ni otro es la razón de que el ser opuesto esté constituido en su esencia de tal modo que pueda entrar con él en esta unión y recibir sus influencias. La razón de la unión no puede hallarse sino en una unidad superior que reúne en esencia los dos atributos opuestos. Esta unidad superior es un ser supremo llamado Dios, él es en unidad de esencia lo que todos los seres finitos y particulares son exclusivamente y de una manera opuesta y predominante, Dios no es la naturaleza ni el espíritu como tales, es, en la unidad de su esencia, la identidad del espíritu y de la naturaleza, y esta unidad, esta identidad es una esencia distinta y superior, que hace imposible la confusión del ser supremo con lo que es todavía finito bajo ciertos aspectos. El ser supremo, por el atributo de lo infinito o de la totalidad, es la naturaleza, y por el atributo de lo absoluto o de la espontaneidad, es el espíritu, pero es todavía más, es la unidad de lo infinito y de lo absoluto, de la totalidad y de la espontaneidad, y esta unidad constituye para él un nuevo modo de existir, una modalidad tan fundamental como la de la naturaleza y del espíritu, y fundamentalmente distinta del espíritu y de la naturaleza. Dios, en cuanto espíritu, es pensamiento, sentimiento y voluntad, en cuanto naturaleza, es luz, calor, atracción, etc., pero es más todavía, es la unidad y la identidad superior de estas manifestaciones opuestas, es la unidad y la identidad del pensamiento y de la luz, del sentimiento y del calor, de la voluntad y de la gravitación. Y de, y vid. Como la luz es la verdad y la identidad de todos los colores, así la esencia divina es la identidad de esencia de todas las cosas del universo, y esta unidad es distinta de ellas, como la luz lo es de todos los colores, aunque toda esencia esté contenida en la unidad de esencia, como todos los colores lo están en la luz. Así no confundimos a Dios con el mundo, ni le separamos de él, porque no podemos separar la esencia divina de la esencia del mundo. Pero por su unidad, Dios es superior al mundo, Dios no ha existido sin el mundo, el mundo no ha sido creado en el tiempo, porque la esencia del mundo está contenida en la esencia divina, pero Dios es la razón eterna del mundo y de todo lo que él contiene, y aunque por la unidad de su esencia esté en unión, en contacto con la menor parte del mundo, no obstante la esencia divina no se resuelve en la del mundo, permanece unitaria, y Dios queda uno e idéntico, sin dividirse en las existencias. Particulares. Ide, y vid. El sistema de Krause se reduce a lo siguiente, hay dos mundos, el espiritual y el natural, a cada uno de los cuales corresponde un ser infinito en su orden respectivo, espíritu y naturaleza. Los seres individuales finitos están en comunidad de esencia con uno de ellos, los cuerpos, con la naturaleza, los espíritus, con el espíritu. La naturaleza y el espíritu son distintos, pero tienen comunidad de esencia con el ser supremo absoluto, que incluye en sí la unidad, la identidad de la naturaleza y del espíritu. Dejó al buen juicio del lector el resolver si con esta doctrina se evita el panteísmo, y si, a pesar de todas las protestas, es algo más que el sistema del ser absoluto, con distintos atributos. El mismo Spinoza, al establecer la unidad de sustancia, admitía dos atributos, extensión y pensamiento, Schelling reconocía dos fases en el ser absoluto, mirando al espíritu como el predominio de lo infinito y a la naturaleza como el predominio de lo finito, Hegel consideraba a la naturaleza como lo exterior de lo absoluto, al espíritu, como lo interior, no hay panteístas que no admitan bajo una u otra forma, con este o aquel nombre, cierta distinción en la unidad absoluta, a esto se hallan precisados, porque la razón, y sobre todo la experiencia, nos presentan evidentemente la diversidad, y esto es necesario explicarlo de un modo u otro, considerando en lo absoluto variedades de fases, modos de ser, evoluciones, manifestaciones, atributos, propiedades, etc. Pero empleense las palabras que se quieran, si no se establece distinción esencial y sustancial entre lo finito y lo infinito, no se se il del panteísmo, no se explica a Dios, se le niega, y en cuanto al origen del mundo, se cae en el sistema de las emanaciones, que es irreconciliable con la religión y con la metafísica. El si dos, ojeada sobre la filosofía y su historia. ¿Existe algo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son nuestros medios de percepción? ¿Es legítimo el testimonio de éstos? ¿En qué se funda su legitimidad? ¿Qué cosas existentes conocemos? ¿Cuál es la naturaleza de ellas? ¿Qué relaciones tienen entre sí? ¿Tienen origen? ¿Cuáles? ¿Tienen un fin? ¿Cuáles? Estas son las cuestiones que se ofrecen a la filosofía, a esa ciencia que no sin razón ha tomado un nombre tan modesto como amplio, amor de la sabiduría, de esa sabiduría definida por Cicerón, la ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas, es decir, de todo. Necquiwama liud est filosofia, si interpretar y valis, praeter estudium sapientiae. Sapientia utem est, utave teribus philosophis definitum est, rerum divinarum et humanarum, causarum que quibus ea eres continentur, scientia, cojos estudium inquibitu perat, aud sane in teyigo quidnam situod laudandum puta. C.I.C., de oficis, liv. 2. Mal comprende la filosofía quien la mira como un conjunto de vanas cavilaciones sobre objetos poco importantes, el hombre, el universo, Dios, son sin duda objetos de alta importancia, y tales son los objetos de la filosofía, todo lo que existe y puede existir no es objeto de escasa importancia, y todo lo que existe y puede existir es objeto de la filosofía. Existo. ¿Qué soy? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es ese conjunto de objetos que me rodean y me afectan? Adimanado de otro. ¿Cuál es este origen? ¿Quién se atreverá a decir que estas son cuestiones de poca importancia y que no merecen nuestra atención? Si esto no es importante, ¿dónde está la importancia? Si esto no es digno de ocupar al hombre, ¿dónde se hallará algo que lo sea? Se ha abusado mucho de la filosofía, ciertamente, pero de que no se abusa. No hay absurdo que algún filósofo no haya dicho, es verdad, pero condenaréis las leyes porque no hay tiranía que no se haya ejercido en nombre de alguna ley. Abominaréis de los tribunales porque se han cometido crímenes en nombre de la Administración de Justicia. La filosofía fomenta la vanidad, pero el hombre se envanece por cualquier adelanto, le condenaréis a permanecer estacionario para siempre. La discusión es un disolvente de las leyes y de las instituciones, pero la discusión es el ejercicio de la razón, extinguiremos en nuestro espíritu la hermosa centella que nos ha sido otorgada por la bondad del Creador. El buen sentido de los antiguos romanos era enemigo de la filosofía, sin embargo, no se libró Roma del contagio, la patria de Catón lo fue de Cicerón, y además ese mismo Catón, al ocuparse del individuo, de la sociedad, de lo que convenía a ésta y a aquel, que era sino un filósofo. Los graves romanos, al discutir sobre los grandes intereses de la República, sobre los secretos de conservar y engrandecer el imperio, sobre los medios de señorear el entendimiento y la voluntad de los ciudadanos, sobre la utilidad de preservarlos de la discusión filosófica, que eran sino filósofos. Donde hay un hombre que piensa sobre un objeto inquiriendo su naturaleza, sus causas, sus relaciones, su origen, su fin, allí hay un filósofo. Donde hay dos hombres que se comunican recíprocamente sus ideas, que se ilustran o se contradicen, se ponen de acuerdo o disienten, allí hay discusión filosófica. Mira las cosas muy apocadamente quien no ve filosofía sino en las escuelas. En la India, en la China, en la Persia, en la Caldea, en Egipto hemos encontrado filosofía, y, no obstante, allí no hemos visto ni academia, ni pórtico, ni liceo, antes de Platón y Sócrates había filosofía en Grecia sin formas de escuela, el mismo Platón dista mucho de Sócrates en su forma, a Platón no se llamaría, como se llamó a Sócrates, Bufón, a Ticus Curra. La filosofía es la razón examinando, la diferencia está en el más y en el menos, en la extensión y en la forma, pero el fondo es el mismo, donde hay examen, sea cual fuere su especie, allí hay filosofía. Mas el pensamiento humano, corriendo a través de los tiempos, debía dejar vestigios, aquí una hondonada, allí un montecillo, acá un arenal, a cuya un terreno cubierto de vegetación, en unas partes con regularidad, en otras con desorden y a veces sin enlace, quizá un cierto encadenamiento, he aquí la imagen a las escuelas filosóficas, y he aquí, por decirlo de paso, la suma dificultad de presentar su historia bajo un plan uniforme, de fijar y deslindar con exactitud las varias épocas y determinar con precisión las diversas fases. Los fenómenos intelectuales, como radicados en seres dotados de espontaneidad y libertad, presentan por doquiera el carácter de los sujetos en que se desenvuelven, variedad, oposición, libertad. Cuando veáis una clasificación muy precisa, como salida de un molde, tened por seguro que el clasificador, o finge, o se alucina. ¿Cuáles son las conquistas prácticas de la filosofía? En el orden material, muchas, en el social, harto escasas, en el moral y religioso, ninguna. El hombre sondea las inmensidades del espacio, sujeta a medida el mundo microscópico, domina los elementos y transforma la superficie del globo, estas son las conquistas de la filosofía en el orden material, sin las meditaciones y experimentos de los físicos de los siglos anteriores no veríamos los prodigios de la mecánica y de todas las artes con los que nos asombra el actual. La sociedad no se ha formado ni se conserva por la filosofía, cuando los filósofos la han querido fundir en sus crisoles, el resultado ha sido producir una conflagración espantosa, parte se ha volatilizado, parte se ha carbonizado, para aprovechar algo ha sido necesario arrumbar las teorías, y apelar al buen sentido, abandonar la filosofía de Platón y recurrir a la de Solón. Se ha visto que en las sociedades hay un organismo, hay principios vitales, como en los individuos, y que la filosofía puede esplayarse observando, pero que debe guardarse de tocar. No hay inconveniente en que estudie el pulso, pero no puede manosear el corazón, si abre al viviente, le mata. Pero esto, se nos dirá, ha producido grandes bienes, escarmiento y desengaño, y, por consiguiente, un caudal de prudencia, cierto, y en verdad que esto es una ventaja, pero si bien se observa, es del mismo género que las quemaduras, que nos enseñan desde niños a no tocar el fuego. Bajo el aspecto moral, que nos ha enseñado la filosofía. Ha podido añadir algo a estos sublimes preceptos, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. Hay algún libro filosófico que se acerque ni con mucho al sermón de Jesucristo sobre la montaña. Tocante a Dios y al alma, preciso es confesarlo, la filosofía no ha hecho más que desbarrar cuando se ha desviado del catecismo. Ahí está su historia, y quien con esto no se convenza de que la filosofía por sí sola es impotente para dirigir al género humano, no alcanzamos que otras pruebas pueda desear. Quien duda de esto no conoce la historia de la filosofía, porque entre los filósofos más eminentes, no obstante su vanidad, lo que más alto descuella, lo que se expresa con el acento de una convicción más profunda es la conciencia de su flaqueza. Esto producía que anduvieran en pos de los restos de las tradiciones antiguas, que interrogasen a la India, a la Persia, al Egipto, con la sola razón se hundían, y buscaban, como dice Platón, una barquilla para atravesar el mar tempestuoso de la vida terrestre. ¿Cuál es el origen del mundo? Los filósofos han estado disputando sin cesar, y han escogitado innumerables sistemas, sin embargo, muchos siglos antes de que nacieran Platón y Pitágoras estaban escritas aquellas palabras, cuya sublimidad constrasta con su sencillez, he al principio creó Dios el cielo y la tierra. A ellas siguen otras en que se explica la formación del mundo, y los modernos geólogos se asombran al encontrar tamaña sabiduría en un libro tan antiguo, trazado por la mano de un habitante del desierto, en un rincón de la tierra. ¿Cuál es el origen del hombre? Si lo preguntáis a la filosofía, os responde con monstruosidades, pero en el mismo libro está escrito, formó, pues, el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, e inspiróle en el rostro un soplo de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma. Los filósofos se pierden en conjeturas sobre el origen y el fin de las cosas, los sabios que llenan el mundo con el ruido de sus nombres no tienen ni un rayo de luz para alumbrar el caos, ni una palabra de consuelo para las desgracias de la humanidad, ni aciertan a encontrar un dique contra la corrupción que todo lo inunda, entre tanto, en el mismo pueblo que conserva los libros y las tradiciones de Moisés se hallan ejemplos de alta sabiduría, desprendimiento, heroísmo, no sólo en los sabios, sino también entre los sencillos. Siete hermanos prefieren morir antes que violar la ley de Dios, y su madre les habla con este lenguaje, que oirían asombrados Sócrates v Platón, yo no sé cómo fuisteis formados en mi seno, porque ni yo os di el alma, el espíritu y la vida, ni fui tampoco la que coordiné los miembros de cada uno de vosotros, sino el creador del universo, que es el que formó al hombre en su origen y el que dio principio a todas las cosas, y él mismo os volverá por su misericordia al espíritu y la vida puesto que. Ahora por amor de sus leyes os sacrificáis. Y dirigiéndose después al más pequeño, único que le quedaba con vida, le dice, «Ruégote, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y a todas las cosas que en ellos se contienen, y que entiendas bien que Dios las ha creado todas de la nada, como igualmente al linaje humano. De este modo no temerás a este verdugo, antes bien, haciéndote digno de participar de la suerte de tus hermanos, abraza la muerte, para que así en el tiempo de la misericordia te recobre yo junto con tus hermanos. Macabeos, Liv. 2, Capítulo 7. Mientras así habla sobre el origen y destino del hombre, no un filósofo, sino una humilde mujer, los sofistas disuelven la Grecia y los hinchados académicos vierten raudales de palabras, tan ligeras como el polvo que levantan con sus mantos rozagantes. Hay Dios. Hay uno o muchos. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles sus atributos? Leed a Platón, Aristóteles, Cicerón y a los más grandes hombres de la antigüedad, y que encontráis, errores, incertidumbre, tinieblas. Pero abrid la materia. Hay un Dios eterno, infinito, inmutable, inmenso, creador, conservador, ordenador de todas las cosas, cuya providencia se extiende a los astros que giran por las profundidades del espacio, como al imperceptible insecto que se alberga en las hojas del árbol, a sus ojos está patente todo lo pasado y lo porvenir, descubre los más íntimos secretos del corazón del hombre, todo lo conoce, todo lo ve, con irresistible fuerza abarca todos los extremos, lo dispone todo con suavidad, vela sobre el justo. Y el malvado y reserva para otra vida el premio o el castigo conforme a los merecimientos. La inmortalidad del alma, el libre albedrío, la diferencia entre el bien y el mal, el origen de las contradicciones que se hallan en el hombre, la causa de sus calamidades, sus remedios, sus compensaciones, todo está explicado con tan admirable sabiduría que al volver los ojos a los vanos sistemas de la filosofía humana parece que asistimos a juegos infantiles. El estudio de la filosofía y de su historia engendra en el alma una convicción profunda de la escasez de nuestro saber, por manera que el resultado especulativo de este trabajo es un conocimiento científico de nuestra ignorancia. ¿Despreciaremos por esto la filosofía? No, ciertamente, basta que conozcamos su insuficiencia. El desprecio de la filosofía es una especie de insulto a la razón. ¿Y sabéis en qué suele parar ese insulto? En apoteosis, la víctima se convierte en ídolo y el agresor en su gran sacerdote. Lutero despreciaba la razón y tuvo la modestia de erigirse en legislador supremo, no se han escrito contra la razón páginas más elocuentes que las de la Mennais, y, sin embargo, también intenta con su propia razón regenerar el mundo. Guardémonos de la exageración esos arrebatos de abatimiento son inspiraciones del orgullo, las dificultades que se encuentran en la investigación de la verdad deben producirnos la convicción de nuestra flaqueza, más no irritación ni despecho. ¿Podemos, acaso, mudar nuestra naturaleza? Está en nuestro poder el alterar el grado que ocupamos en la escala de los seres. La filosofía no muere ni se debilita por estar a la sombra de la religión, antes bien, se vivifica y fortalece, el espíritu nada pierde de su brío, antes vuela con más osadía y soltura cuando está seguro de que no se puede extraviar. Al que quiere ser filósofo sin abandonar la religión, se le imponen condiciones, es verdad, pero qué condiciones tan felices, no ser ateo, ni materialista, no ser fatalista, no negar la moral, no negar la inmortalidad del alma. Y es, por ventura, ofuscar la razón el prohibirle que empiece por sumirse en el caos, negando a Dios. Es degradar el espíritu el vedarle que se niegue a sí propio, confundiéndose con la materia. Es afear el alma el precisarla a admitir una cosa tan bella como el orden moral. Es esclavizar al hombre el imponerle la obligación de reconocer su propia libertad. Es apocar el alma el precisarla a reconocer su inmortalidad. Dichosa obligación la que nos preserva de ser ateos y de confundirnos con los brutos. Salvos los grandes principios que no pueden negarse ni en religión ni en filosofía, so pena de degradar la naturaleza humana, en que coarta la fe el vuelo de la inteligencia. San Justino, San Clemente de Alejandría, San Agustín, San Alselmo, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Bosuet, Fenelón, Malebranche, no encontraron regiones filosóficas donde extender las alas de su genio. Necesitáis más espacio que ellos. Sois más grandes que Leibniz, quien, nacido y educado en el protestantismo, recorre en todas direcciones los espacios de la ciencia, y, lejos de encontrar nada contrario a la verdad católica, se siente atraído hacia ella como a un inmenso foco de vida y de luz. Además, el conocer de antemano y con toda certeza las verdades fundamentales relativas al hombre, al mundo y a Dios, en vez de dañar a la profundidad del examen filosófico, la favorece, jamás, entre los antiguos, se elevó la filosofía al alto grado a que ha llegado después de la aparición del cristianismo. La existencia de Dios, su infinidad, su providencia, la espiritualidad del alma, su libertad, su inmortalidad, la diferencia entre el bien y el mal, todas las relaciones morales en su inmensa amplitud han sido tratadas en las escuelas de los filósofos cristianos con una sublimidad que asombraría a Platón y Aristóteles. En las regiones de la metafísica y de la moral, el espíritu humano se muestra tanto más poderoso cuanto más participa de la influencia del cristianismo. Fin del libro.